Bueno, pues ahora que ya estamos todos, vamos a arrancar. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Soy Elena Vizcay, directora de comunicación de CODES y lo primero de todo, agradecerles su presencia en esta jornada, más a estas horas en las que todavía muchos seguimos haciendo la digestión, así que el agradecimiento va por partida doble. Gracias también a todas las personas que nos acompañan online. Esperamos que sea una jornada dinámica. Desde luego el contenido es interesantísimo. Tenemos ponentes de primer nivel. Muchísimas gracias a todos los expertos investigadores que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias por el esfuerzo. Gracias también, por supuesto, a Pfizer, a la Sociedad Española de Directivos de la Salud, al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y a la plataforma One Health, organizadores junto con ECODES de esta sesión. Bueno, como ya saben, la resistencia a los antimicrobianos ya está entre una de las principales amenazas para la salud pública, según la OMS. Y de hecho, solo en España provocan la muerte al año de 4.000 personas. Además del impacto innegable en la salud de las personas, la RAM es una cuestión que también genera muchísimos problemas ecológicos. El medioambiente presenta un papel muy importante en el proceso de la diseminación de las resistencias, ya que actúa como reservorio y como vía de propagación. Y a su vez, la liberación de contaminantes en el entorno y el cambio climático han aumentado todavía más la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos hasta el punto de que están comprometiendo la eficiencia de estos fármacos como herramienta terapéutica. Y bueno, pues los expertos, todos creo que lo sabemos ya, advierten que si no se toman medidas urgentes podríamos estar ante una era post-antibiótica. En esta sesión pondremos el foco en esta problemática, profundizando tanto en sus orígenes como en las herramientas para abordarla desde una perspectiva one-head, que permite abordar la salud humana considerando también los determinantes socioeconómicos y ecológicos, apoyando acciones de promoción de la salud y el estilo de vida saludable. Para ello, como decía al principio, contamos con un magnífico panel de profesionales investigadores de diferentes centros españoles que nos ofrecerán una visión integral y holística de la cuestión. Y ya sin vacilación voy a dar paso a la bienvenida institucional. Así que por favor, Nuria Gairán, directora general de Salud Pública del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, cuando quiera, por favor. ¿Funciona el micro? Sí. Bueno, muchas gracias a la organización por poner en marcha esta jornada y a todos los asistentes y estoy feliz de ver la excelente respuesta por el número de personas que se han inscrito tanto online como presencialmente. Yo sé que el tiempo está muy medido, voy a tratar de ser muy breve. Ella ya ha hecho algún comentario respecto a las resistencias antimicrobianas que comparto porque era algo de lo que yo iba a decir. Desde el punto de vista de una sola salud, hay que tener en cuenta que el medio ambiente, pues como tú decías, lo mismo es reservorio que también es medio transmisor. Y tenemos que tener en cuenta que está estrechamente interrelacionada la salud animal, la salud humana y el medio ambiente. Esa es la perspectiva del One Health. Entonces, aprovechando esta jornada donde se va a hablar de este asunto en relación además con las resistencias, que es un tema gravísimo de salud pública, yo aprovecho también para poner un grano de arena más que va a hacer la Dirección General de Salud Pública en este avanzar en esta materia, que es la puesta en marcha de un plan de secuenciación integrada de patógenos. Ese plan lo que pretende es secuenciar completamente las cepas de patógenos que procedan de nuestros laboratorios, lo mismo de Salud Pública de Aragón que del Laboratorio Agroalimentario del Departamento de Agricultura, y pretendemos también en un futuro que se incorpore a ese mismo sistema las muestras que procederán del sistema asistencial. De tal manera que podamos tener con todas esas cepas una secuenciación completa y todo en una base de datos que además nos permita comunicarnos y además se conocerán sus genes de resistencia. Con eso, con esa secuenciación completa, pues los antiguos o los anteriores ensayos fenotípicos convencionales de la microbiología se van a ver superados por esa secuenciación, o al menos en parte. Entonces se ha generalizado el uso a partir de la pandemia y también eso ha hecho que los costes sean un poco más asumibles que antes. Entonces hay varios planes de acción europeos en este sentido para hacer secuenciación y para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos con una serie de cuestiones y una de ellas es esta que os comento. Entonces la utilización de esta secuenciación nos va a venir muy bien porque va a abrir cauces de comunicación y de coordinación mejores entre vigilancia epidemiológica, seguridad alimentaria, sanidad ambiental, sanidad animal y atención sanitaria. Y así haremos una mejor prevención de los riesgos ambientales, zoonóxicos, alimentarios y no nos olvidemos de las amenazas emergentes, que son muchas. Y entonces además podemos llegar a ver qué se puede hacer para mejorar los tratamientos de enfermedades por organismos multiresistentes. Entonces este plan de secuenciación epidemiológica integrada ya ha comenzado este año, llevamos hechas 222 muestras y yo creo que es una aportación que venía a contarles porque creo que para otras cuestiones será mucho mejor escuchar a los expertos que a mí. Pero esa sí que es una de las apuestas fuertes que tiene esta dirección general por la secuenciación integrada. Por poner un ejemplo, se ha dado un caso, no es en el Aragón, pero se ha dado un caso de listeria donde hay una serie de muestras a secuenciar en humanos y a la vez en otra comunidad autónoma bastante lejana hay unas muestras de industria alimentaria que también se ha mostrado que hay un problema de listeria y también se van a secuenciar. Con una base de datos que comunique ambas cosas podríamos estar hablando exactamente del mismo patógeno que ha viajado de la industria, se ha distribuido a nivel nacional. Entonces poder conectar lo que está ocurriendo en la industria alimentaria, en el medio ambiente con lo que está ocurriendo en la salud humana es que yo, perdón Ande, pero creo que ya llegamos tarde o sea vamos siempre un paso por detrás de la realidad y la realidad es que esto está aquí ya y el problema de las resistencias antimicrobianas es una realidad que veníamos viendo desde hace tiempo y que se nos echa encima. Creo que en esta parte de las resistencias de Iras y de Proa va a hablar mucho más la gerente del Salud que viene a cerrar la jornada y ella me ha dicho que esa parte os la explicará un poco en las palabras de clausura. Muchas gracias, espero que tengáis una jornada muy productiva y gracias por invitarme a asistir porque yo he colaborado con Ecología y Desarrollo desde que teníamos eso de razón, ¿no? Hace muchísimos años ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias Nuria y muchísimas gracias por contarnos el plan que bueno, quizás es cierto que llegamos tarde, pero llegamos. Como decimos en el CODES, es tiempo de actuar, actuemos. Ahora le voy a ceder la palabra al presidente de CODES, a José Ángel Rupert que nos va a ofrecer una visión, una conexión de toda esta problemática con el medio ambiente. José Ángel, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Desde CODES, desde luego, estamos encantados de impulsar esta jornada personalmente de participar en ella. Elena, gracias a todos. Pero yo sí voy a recalcar, además del gobierno de Aragón, pues vamos a decir a Pfizer, que es compañero de viaje en este tema de las resistencias microbianas desde Sunice y sobre todo a los ponentes. Muchas gracias por poner en común los conocimientos que cada uno aporta. Esto es muy importante. Estamos en un periodo donde se requiere esta mezcla de conocimientos más que nunca y alianzas. Y también por haber hecho un viaje y desplazamiento para llegar aquí. Muchas gracias. Bueno, nosotros abordamos este tema de los antibióticos. Alguien podría decir que hace una fundación desde el concepto que ha mencionado la directora de una sola salud. Una sola salud que a raíz de la pandemia ha conectado claramente que la salud de las personas no puede ser independiente, no está aislada de la salud del planeta y de la salud de los animales y de nuestros alimentos, fundamentalmente. Bueno, se ha mencionado, ha mencionado Elena, la gravedad del tema de la resistencia a las bacterias multiresistentes, el número de muertes que se estima producen al año. Y aunque las consecuencias más dramáticas se observan en los entornos clínicos, pues el papel del medioambiente es clave, también se ha mencionado, como reservorio y como vía de programación. De hecho, se está viendo que el incremento de temperaturas conlleva también un aumento en la proliferación de bacterias y su resistencia en el futuro. También cuestiones o eventos climáticos, como son las inundaciones, las sequías o, en muchos casos, los contaminantes que se utilizan, hacen que las bacterias resistentes se acumulen en determinadas zonas de nuestro planeta. Y también hay que decir que, en muchos casos, o en algunos casos, el desplazamiento y la proliferación de insectos de una zona del planeta a otra, traslada este tema. Bueno, a su vez, hay una interrelación y la resistencia a los antibióticos genera problemas en el entorno ambiental. Hay interacciones ahí complejas, mediante el cual la proliferación de estas bacterias interactúa. Por ejemplo, cuando se trasladan al entorno agrario, parte de esto es absorbido por las plantas, que posteriormente, directamente, o es alimento de animales, que al final son nuestro alimento y se incorpora a nuestra cadena trófica. Es decir, hay interacciones. Por tanto, nosotros en ECODES estamos convencidos de que lo que es bueno para el medio ambiente, para el planeta, es bueno para las personas. Y por eso trabajamos, como he dicho, con Pfizer en este tema y hemos elaborado un cuento que se ha podido recoger ahí a la entrada, Inés y las bacterias. Hay una exposición ahí que ya ha recorrido varios centros hospitalarios, el Miguel Sermet aquí, o el Gregorio Marañón de Madrid, o Cruces de Bilbao, y que yo ánimo a que toda aquella persona o entidad que esté interesada la solicite y se le proporcionará. Bueno, también por eso se ha organizado esta jornada donde va a haber intercambio de herramientas y buenas prácticas que están desarrollando distintas entidades y, aunque es un formato un poco usual, se ha preferido poner muchas intervenciones cortas, lo cual, sin duda, permite condensar el conocimiento e intercambiarlo más fácilmente. Sin más, esperamos que resulte muy interesante y muchas gracias. Y antes de entrar ya en materia, vamos a ceder la palabra a Sergio Rodríguez, director de Health and Value de Pfizer España. Sergio, por favor, cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Funciona? Sí, oye, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, funciona igualmente, yo creo que no. ¿Qué se oye? Bueno, empezamos en cualquier caso. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y estamos encantados de apoyar estas jornadas y damos gracias a todos por acudir a una jornada como esta hoy aquí en Zaragoza. Nuestro propósito, y todos los que estamos aquí, tenemos un propósito, uno, que es trabajar por la salud, para lo que estamos todos. Y ahora la salud no se puede entender tan solo desde una perspectiva parcial, como sería la salud, la subhumana, la salud animal, el medio ambiente, todo está relacionado y todo al final forma parte del trabajo que tenemos que seguir haciendo, de promover políticas, todo lo que se ha empezado a documentar aquí en esta mesa hoy es, bueno, pues tiene el mismo objetivo, que es promover la salud, la salud en su conjunto, el medio ambiente, está provocando un número importante de enfermedades, está provocando un número importante de situaciones que afectan a la salud humana. Pero exactamente igual hay, pues ahora, según expertos, un porcentaje altísimo de enfermedades infecciosas emergentes provocar por zoonosis que vienen de los entornos animales. Ese abordaje multidisciplinar de la salud es algo en lo que debemos y tenemos y tenemos la responsabilidad de seguir trabajando y ese es el sentido y ese es el porqué de seguir impulsando estas jornadas, seguir invitándonos a todos como actores que trabajamos en un mismo entorno que es la salud para seguir apostando, invirtiendo, fomentando programas, fomentando iniciativas, cambiando muchas veces comportamientos que ayudan a mejorar ese medio ambiente, que ayudan a la salud, a mejorar el entorno de cuidado de la salud propia y ayudar también a mejorar el entorno de cuidado de animales. No voy a exceder mucho más, yo creo que han sido, pues, las primeras dos intervenciones han sentado un marco un poco de donde estamos y la importancia del porqué. Y, sinceramente, pues, espero que sean de interés de todos estas jornadas y que sea, bueno, pues, un granito más de arena en un camino que tenemos que recorrer y que todavía queda mucho, queda mucho por hacer y queda mucho por seguir avanzando y mejorando en el entorno en el que, como decía al principio, por el que todos los que estamos aquí estamos trabajando que nos llevan ni menos que la salud. Muchas gracias. Gracias, Sergio, y gracias de nuevo por ser nuestro compañero de viaje en este camino que todavía nos queda por recorrer. Ahora vamos a empezar ya, vamos a entrar en materia después de este contexto general. Muchísimas gracias por ayudarnos a crear este marco tan estupendo. Y ahora sí, como decía, vamos a comenzar ya con la conferencia marco que lleva por título La perspectiva One Health desde los sistemas de salud. Para ello voy a pedir, por favor, a Carlos Mourdebiun, doctor en medicina y cirugía, especialista en psiquiatría, director de servicios de salud mental del SAS municipado de Andorra, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Europea, vocal de la Junta Directiva de Sedisa y director gerencia del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Muchas gracias, por favor, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a preparar la parte técnica para que la ponencia vaya fenomenal. Cuestiones en directo, a ver, ahí, aquí, vale, ahora sí. Ahora sí, por favor, Carlos. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo, muchísimas gracias a ECODES por la organización y por la invitación a una jornada de tanta trascendencia donde se va a hablar de ni más ni menos el principal problema de salud pública que va a afectar a los sistemas de salud en las próximas dos décadas, si no es el que ya de forma más alarmante nos está afectando. Muchísimas gracias también a Pfizer por su colaboración, evidentemente al Instituto Aragones de Ciencias de la Salud y a Sedisa, de cuya Junta Directiva formó parte, por la colaboración y la organización de una jornada sobre la perspectiva One Health y aquí. Como aragonés es un honor particular que el CIVA acoja, evidentemente, este tipo de jornadas y que se ponga encima de la mesa la necesidad sobre este tipo de cuestiones. La primera pregunta que muchos de los asistentes o participantes se pueden preguntar y que hace exactamente un psiquiatra hablando de antimicrobianos, que es una pregunta bastante lógica. Aparte de aclarar que, a pesar de nuestra probabilidad de la verborrea, prometo ceñirme al tiempo para que todos mis compañeros de cartel no tengan que acortar sus presentaciones, en este caso sí que me permitiría aclararles que yo voy a hablar desde la perspectiva gestora y planificadora de servicios sanitarios, de cómo los sistemas sanitarios actuales tienen que adaptarse justamente a esta necesidad. Me gustaría comenzar con un mensaje claro de esperanza. Hace tres años y medio, la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años llegó a nuestra puerta. Yo más bien no diría llegó, la derribó, la empujó y nos sacó a todos de nuestras casas, o mejor dicho, nos metió en ellas, durante tres meses horrorosos, que dio lugar, sin embargo, a la mayor transformación de los sistemas sanitarios en tiempo récord que conoce el tiempo contemporáneo. Si una vez se hizo en una situación de emergencia, ¿cómo no vamos a poder hacerlo para adaptar los sistemas de salud a nivel micro, meso y macro a una realidad que cada vez tiene más evidencia científica y cada vez se constata de una determinada manera? Lo que ocurre en la salud ambiental influye en la salud del ser humano y, evidentemente, viceversa. Me gustaría ir de menos a más, es decir, de lo más pequeño, a lo más grande. Y disculpen tres pequeñas introducciones en inglés sobre una realidad, porque cuando hablamos de la resistencia a antimicrobianos o probablemente la excesiva prescripción de antimicrobianos, de antivíricos en determinados tratamientos, es que también debemos tener en cuenta que venimos de una situación donde las comorbilidades en enfermedades infecciosas son mayores que nunca. Incluso los médicos psiquiatras que nos dedicamos a la psiquiatría del NACE vemos como cada vez más hay una mayor interacción entre síntomas neuropsiquiátricos y determinadas infecciones en lo que llamamos el síndrome de infección múltiple y que, evidentemente, supone una realidad absoluta. El tener una o dos infecciones predispone a una persona a padecer otro tipo de infecciones. En el caso de la enfermedad de Lyme, que es algo que se estudia muchísimo por nuestro campo, en la neuroborreliosis, tenemos que casi el 50% de las personas con enfermedad de Lyme tiene una o dos confecciones, que en el caso del 30% de ellos tiene dos o más y que al final, cuando hay determinadas co-infecciones, las personas tardan mucho más tiempo y de forma más penosa en recuperarse. Otra cuestión que nosotros tratamos muchísimo es el síndrome de fatiga crónica. Tenemos encontrado que el 52% de las personas con fatiga crónica padece una infección por micoplasma versus un 6% en el grupo control, un 30% por virus de la hepatitis, un 7,5% por clamidias y evidentemente cuando hay múltiples infecciones tenemos una mayor incidencia y severidad de las distintas infecciones que el grupo control. Todo ello dentro de personas con fatiga crónica, que por cierto es una causa cada vez más incidente de consultas en los servicios de salud mental. Y si hablamos en el cáncer, que evidentemente es una cuestión que siempre tenemos y que a todos nos ocupa y preocupa, tendríamos que al final las enfermedades infecciosas y el consiguiente tratamiento con determinados a veces en régimen de polifarmacia supone justamente las mayores causas de mortalidad y no tanto el cáncer en sí mismo entre los pacientes oncológicos. En una etapa en la cual la quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, los biológicos están permitiendo la aparición del fenómeno de largos supervivientes que también nos ha obligado a transformar y con mucho nuestro sistema sanitario. Ejemplos claros son que el 48% de los pacientes oncológicos tenían neumonía e influencia, el 21% septicemia, el 31% otras parasitosis o enfermedades víricas, por ejemplo el VIH, y que al final el 10% de nuevos casos de cáncer en todo el mundo epidemiológicamente están causados por infecciones. Con todo ello, al final aquí tenemos un poco la causa real de por qué hablamos de resistencia antimicrobianos. Es como el juego del dominó, que acaba generando la caída de las distintas piezas una resistencia antimicrobianos, porque la enfermedad puede depender de una disfunción inmune, puede depender también de patologías como por ejemplo del intestino, puede ser también por disfunciones de la mitocondria o también el estrés oxidativo, pero al final con el sustrato de la inflamación y sea como sea, siempre hemos tendido a tratar las infecciones y co-infecciones con antibióticos de amplio espectro que han ido generando una determinada resistencia a los antimicrobianos. Y tras esta pequeña introducción clínica para ponernos un poco en situación esta tarde, sí que me gustaría dar unas pinceladas de conexión de lo que es justamente el concepto de One Health, aunque yo creo que todo el mundo lo conoce. Impulsado por organizaciones tan importantes como la Organización Animal y Ambiental, como la Organización Mundial de la Salud, hace 20 o 22 años, evidentemente se establece la absoluta integración o interacción entre el medio ambiente, la salud animal y la salud humana. Aspectos como la dieta de la ganadería intensiva, la seguridad alimentaria, el uso de antibióticos en el ganado, la realidad en la que muchísimos animales, incluso animales de compañía, son vectores de determinadas enfermedades. Si vamos al polo de la salud humana, tenemos movimientos migratorios cada vez más frecuentes y determinantes sociales de salud, determinantes indirectos de salud, que influyen, por tanto, en la salud global. Y evidentemente, si hablamos del medio ambiente, al mismo tiempo que hemos vivido una catástrofe sanitaria hace tres años y medio que todavía colgan sus efectos, padecemos una crisis climática de evidencia cada vez más robusta y que parece que se está acelerando en el tiempo, particularmente en los últimos 24 meses. Aspectos como la contaminación del agua, como la contaminación atmosférica, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, son aspectos que tienen que integrarse como determinantes de salud y, por tanto, ser tenidos en cuenta en la planificación y generación de recursos del sistema sanitario del futuro. Al final, hace 20 años se definieron muy bien los tres cambios que explican la importancia del concepto One Health, a partir del cual vamos a desarrollar todos los conceptos y el intercambio de conocimientos de esta tarde. El primero es una realidad. La población humana crece. En tan solo 80 años, la población humana en el planeta ha crecido más que en los 800 años anteriores. Se expande a nuevas áreas geográficas, hay movimientos migratorios y, por tanto, se expande en zoonosis, donde antes no las conocíamos. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, un 60% de las enfermedades infecciosas que padecemos los seres humanos son de origen animal, sean salvajes o domésticos. Y, al mismo tiempo, un 75% de los agentes patógenos de aquellas enfermedades infecciosas emergentes en el ser humano son debidas a ello. La segunda cuestión inenarrable a la que ya he hecho referencia. El planeta está sufriendo cambios climáticos y un uso de la Tierra que provoca una deforestación intensiva, creo que todos conocemos lo que sucede en el Amazonas, un aumento de la ganadería intensiva que está generando más gases que el propio efecto invernadero, según estudios recientes. Esto, evidentemente, tiene sus efectos en la deforestación, en un elevado consumo de agua, precisamente en zonas donde la precipitación es cada vez menor, y en la contaminación del suelo. Y no dejará de citar, muchas veces, el abuso de antibióticos en la ganadería intensiva, sobre todo en el vacuno. Y, por otra parte, si el movimiento global de personas, animales y alimentos ha aumentado drásticamente las enfermedades y vectores de transmisión, si esto nos lleva a un mundo cada vez más interconectado y más interdependiente y no independiente, es difícil comprender sistemas de salud fragmentados y sin ni siquiera una determinada conexión en la información sobre la salud, como puede ocurrir, por cierto, en nuestro país, en donde la interoperabilidad de la información clínica de nuestros pacientes de una comunidad autónoma a otra es apenas existente. Al final, One Health lo que persigue es una solución integral, entre otras cosas, para la resistencia antimicrobiana. Porque, es curioso, pero algunos de los antimicrobianos que se utilizan ampliamente en animales sabemos que son los que se preservan para los casos más difíciles y resistentes en la clínica humana, como la colistina, en los cuales se han detectado mecanismos de resistencia transferibles en bacterias de origen humano y animal diseminadas por numerosos países de distintos continentes. Y no perdamos de vista que lo que ocurre en la África subsahariana cada vez nos va a afectar más a nosotros y así podríamos seguir con muchísimos movimientos alrededor del globo. Al final, una de las prácticas que han generado el incremento y la dispersión del problema que hoy hablamos, la resistencia a los antimicrobianos, es el uso masivo de estos compuestos de mediados del siglo XX, como un único objetivo, que es el crecimiento en peso del animal en la ganadería intensiva por una finalidad económica y que evidentemente la parte de la ganancia de peso en los animales se ha utilizado mucho en el antibiótico como agente preventivo de la enfermedad. Pues la cifra actual, que según la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2021 supone un signo de alarma y que genera evidentemente iniciativas como la que hoy se presenta, aproximadamente 700.000 muertes anuales se presentan cada año en el mundo debido a infecciones por bacterias resistentes a los antimicrobianos. Y ya no solo hablamos del Staphylococcus metricilin resistente. Se ha convertido no solo en un problema para la salud pública mundial en el momento actual que podría ocasionar hasta 10 millones de fallecimientos en los próximos 25 años, sino que hablamos de unas pérdidas económicas que se cifran en 100 billones de euros en las próximas dos décadas y media. Al final, lo que tenemos claro y creo que es el marco en el cual tenemos que hablar hoy es que los distintos embates de la acción humana en el medio ambiente tienen su efecto boomerang. Es decir, al final la propia humanidad resulta herida muchas veces y de forma contraproducente con lo que hemos sembrado. Sucedió con el ébola, sucedió con los SARS, con el bar purgo, el Nipa, evidentemente el coronavirus, el VIH, el Zika, el virus del Nilo Occidental, que entraron en contacto con el ser humano o aparicieron en nuevas zonas a raíz de agresiones al medio ambiente. Y sin embargo, y cito textualmente a Monique Loat, la directora general de la Organización Mundial de Salud Animal, el problema al que nos enfrentamos actualmente es el de la fragilidad de las estructuras sanitarias. Dedicamos mucho dinero a la vacunación contra la polio, la detección de la tuberculosis, lo cual es importante, pero se hacen expensas de la contratación y salarios de suficientes profesionales de salud y de su formación. Aquí es donde sí que querría meter un inciso desde la perspectiva del gestor sanitario. Lo que es inviable es atraer y retener talento médico y enfermero para tratar nuevos desafíos como la resistencia a los antimicrobianos si no se tiene en cuenta una dotación presupuestaria adecuada en el llamado capítulo 1 de los hospitales públicos y, por supuesto, en el balance correspondiente de los hospitales privados. Porque van a hacer falta muchas manos y muchas mentes clarividentes para tratar la que en estos momentos se nos viene encima con la resistencia a los antimicrobianos. Al final, y con esto concluyo, sabemos y pensamos que el enfoque One Health, la arquitectura multilateral y la perspectiva sindémica serán las claves que definirán la respuesta a futuras amenazas globales sobre la salud. Y la primera causa de mortalidad en los próximos años es más que probable que sea la resistencia a antimicrobianos. La segunda cuestión o segundo mensaje clave que me gustaría dejar. Creo que es una de las enseñanzas que el coronavirus nos trajo a nuestras vidas. Apenas conocíamos las caras de los expertos en salud pública hasta que el coronavirus entró en la pandemia entre febrero y marzo del 2020. Hemos aprendido que un sistema de epidemiología de detección de salud pública robusto, observatorios con personas capacitadas y una red de atención primaria suficientemente dotada y cercana al ciudadano ayuda mucho a prevenir y a tratar pandemias como la que nos vino con el coronavirus. Y, por tanto, la inversión en innovación en atención primaria y en salud clave en salud pública son clave para afrontar los futuros retos de salud global. Y permítame otra cuña de los gestores o directivos sanitarios. Esto es financiable porque he comenzado con un mensaje de esperanza pero no me gustaría irme sin dejar uno preocupante. Aproximadamente entre el 15 y el 17% del global de los presupuestos de cualquier gran hospital terciario y tenemos dos muy cercanos no sirven para absolutamente nada y son un gasto absolutamente de su pueblo que se dedica a cuestiones y resumo que no aportan nada en el proceso diagnóstico y terapéutico de nuestros pacientes. Ese waste que dice la OCDE que afecta a todos los países por igual España es uno de los países donde más, por cierto probablemente por falta de mecanismos financieros internos para regular el presupuesto de un gran hospital eso podría ser reinvertido justamente en una gran red de atención primaria en una buena salud pública y en invertir en cambios estructurales en sistema sanitario para hacer frente a la resistencia a antimicrobianos y por otra parte en el otro lado si no trabajamos la salud animal y la salud ambiental difícilmente el sistema sanitario podrá hacer frente al reto venidero las acciones sobre este impacto del cambio climático constituyen una prioridad por sus afectaciones directas en la salud mental un incremento de riesgo evidentemente para enfermedades crónicas sobre todo cardiopatías enfermedades pneumológicas y la obesidad y al final por resumirlo tenemos un sistema sanitario en occidente muy volcado en el tratamiento efectivo de las enfermedades agudas sobre todo aquello que tiene un tratamiento quirúrgico cada vez más tecnificado y cada vez menos invasivo ahora bien el sistema sanitario o el sistema de salud que afronta este tipo de retos no ha de ser tanto tan terapéutico ni tan terciario ha de ser preventivo ha de ser promotor de salud y siempre dirigido hacia el diagnóstico precoz y esto es un reto compartido que nos compete a todos clínicos gestores industria farmacéutica industria tecnológica docentes académicos y por supuesto pacientes y ciudadanos muchas gracias Muchísimas gracias Carlos Mordebiu por este marco tan perfecto para dar continuidad a la jornada creo que asumimos nuestra parte en ese reto compartido y a continuación a ver la tecnología que a veces no funciona como debería y ahora sí a continuación vamos a dar inicio al segundo bloque de la jornada en la que diferentes profesionales nos van a acompañar nos van a ayudar a establecer un marco sobre herramientas para abordar la perspectiva One Health primero nos vamos a enfocar en políticas e investigación y para ello contamos con la presencia de Brimo González Thorne asesor de la OMS director de de la de trampas me han puesto esto yo no me lo había estudiado con detenimiento este inglés director de la antimicrobial resistance unit catedrático de la Universidad Complutense de Madrid no por favor cuando quiera voy en el intermedio a buscar la presentación mi culpa ahí está gracias muy bien bueno pues muchísimas gracias a los organizadores por invitarme para compartir este tiempo con vosotros y y bueno y a los asistentes por algunos amigos que he visto que han aparecido más por amistad que otra cosa entonces voy a compartir con vosotros qué opino de la resistencia a los antibióticos y del concepto de One Health y cómo ha evolucionado y por qué ahora estamos aquí no sé si os habéis dado cuenta pero ya el último 15 de noviembre del 2022 empezamos a ser 8.000 millones de personas en la Tierra 8.000 millones de personas cuando pensamos en 8.000 millones de personas en la Tierra pensamos 8.000 millones de personas en la Tierra importantísimo pero no nos damos cuenta de que cada uno de nosotros está súper colonizado externamente e internamente por bacterias súper colonizado ¿cuántas bacterias? más o menos tantas bacterias por gramo de contenido intestinal como seres humanos somos en la Tierra un gramo de contenido intestinal 8.000 millones otro gramo 8.000 millones otro gramo 8.000 millones y no solamente nosotros sino que todas las especies animales también así que todos los animales de la Tierra también están por fuera e internamente súper colonizados por bacterias así que cuando pensamos que somos los grandes reyes del universo y de la Tierra realmente no lo somos los que dominan la vida en la Tierra y los que hay en más cantidad en la Tierra son las bacterias que han sido capaces de colonizarlos no solamente a nosotros sino a todos los ecosistemas de la Tierra no hay ningún ecosistema en la Tierra desde un volcán hasta la Antártida etcétera que no esté completamente colonizado por las bacterias que tienen una capacidad de adaptación espectacular a cualquier situación ¿cómo han colonizado estos ecosistemas? no pacíficamente no pacíficamente sino que han estado luchando unas produciendo antibióticos para colonizar otro ecosistema y otras resistiendo esos antibióticos durante todo durante todo este tiempo es decir que desde que hay vida en la Tierra llevamos unos 4.000 son 3.500 4.000 millones de años llevan las bacterias produciendo antibióticos y aprendiendo a resistir a los antibióticos y nosotros llevamos aquí más o menos como 200.000 años y usando clínicamente los antibióticos menos de 100 es decir que es absurdo si pensamos que vamos a dominar a las bacterias utilizando antibióticos ¿desde cuándo hemos empezado a utilizar los antibióticos? como os decía desde que a Fleming como sabéis se le contamino esta placa y digo ah parece que los estafilococos crecen peor dentro de mi placa esta es la placa original de Fleming como sabéis entonces a partir de entonces la vida en la Tierra ha cambiado la ha cambiado por este descubrimiento entonces mi opinión personal y espero que a partir de hoy la de todos vosotros es que el mayor descubrimiento en el exterior de la humanidad ha sido el descubrimiento de los antibióticos y fijaos qué efecto ha causado en la humanidad es decir nosotros llevábamos un superequilibrio con la Tierra durante muchos años hasta que de repente algo hemos hecho en los años 30-40 que ha roto completamente este equilibrio no voy a decir que sean solamente los antibióticos van a ser también no solamente los antibióticos sino que también las vacunas probablemente la potabilización del agua sabemos que estas tres cosas han hecho esto no vamos a hablar hoy si hemos hecho bien o no en tener estos avances médicos los avances médicos han creado este problema que ahora tiene difícil solución ¿a quién sobra? ahora a lo mejor sobro yo y sobra alguien más de esta sala pero ¿a quién quitamos ahora para equilibrar esto? no lo podemos equilibrar es demasiado tarde pero la pregunta filosófica del éxito sanitario está ahí sobre la mesa y es interesante la cuestión está en que toda la medicina mundial ha cambiado y especialmente gracias a eso tenemos nuestra superorganización nacional de trasplantes que es la mejor del mundo pero todas las cirugías son posibles gracias a que los antibióticos funcionan que controlamos a las bacterias ¿qué ha ocurrido? para resumiros mucho en una época dorada la industria farmacéutica descubrió casi todos los antibióticos que tenemos que tenemos y de repente en los años 80 había un superávit de antibióticos para cada patología cada prescriptor podía prescribir 6-7 antibióticos que funcionaban perfectamente que funcionaban perfectamente sin embargo después decidió centrarse en otro tipo de moléculas ¿en qué moléculas? pues moléculas por ejemplo anti-HV hoy día la esperanza de vida de un paciente anti-HV es la misma que la de un paciente no-HV o sea que yo le agradezco a la industria farmacéutica que dejara completamente los antibióticos porque en ese momento no sería falta pero hoy lo que tenemos es muy pocos antibióticos nuevos en el pipeline pero y mucha resistencia os voy a resumir muy poquito cuál es la problemática que tenemos no estamos desarrollando nuevos antibióticos pues en la OMS hemos hecho un análisis y contra estas bacterias que son las más importantes que tenemos no estamos desarrollando ningún solo antibiótico nuevo y lo peor es que como veis aquí esta es gran industria farmacéutica de más de 500 empleados ninguna sola gran industria farmacéutica está desarrollando antibióticos hoy día o sea la gran industria ha abandonado completamente el descubrimiento de los antibióticos y hoy día estamos justo metidos en una de las negociaciones más importantes de la historia de Europa y es que estamos viendo cómo podemos atraer a la industria farmacéutica otra vez el descubrimiento de los antibióticos y para eso estamos utilizando economistas que nos ayuden a diseñar nuevos modelos económicos para convencerles para que desarrollen antibióticos por ejemplo si sacas un antibiótico al mercado te doy un premio de 300 millones de euros por ejemplo si sacas un nuevo antibiótico al mercado te extienden la patente no la patente de ese antibiótico sino a lo mejor de cualquier molécula que tú tengas en tu empresa es diaticacerígeno qué tanto beneficio te causa por ejemplo estamos justo ahora negociando cómo podemos modificar el modelo económico para atraer a la gran industria farmacéutica el descubrimiento de los antibióticos es la situación y puedes decir ya pero podemos prevenir las infecciones también con vacunas sin embargo estos son los patógenos que más enfermedades producen y cuando os enseño el informe que acabamos de hacer de qué vacunas estamos desarrollando veréis que no estamos desarrollando ni una sola vacuna contra ninguno de los patógenos que más matan a personas en nuestros hospitales así que con vacunas tampoco lo estamos haciendo suficientemente bien ¿me seguís? no es muy importante entonces la cuestión es hemos desarrollado antibióticos en humanos animales y medio ambiente constantemente y me parece bien hay que aclarar una mini cosa que a veces se dice bastante mal se dice se utilizan los antibióticos como promotores de crecimiento y por lo tanto los alimentos están llenos de antibióticos y por lo tanto esto genera resistencia a los antibióticos es importante hablar entre profesionales para entender saber qué ocurre desde enero del 2006 no se utilizan antibióticos como promotores de crecimiento en Europa está completamente prohibido y súper perseguido porque hay toda una red del Ministerio de Sanidad que va cogiendo muestras en los supermercados para ver si hay un residuo antibiótico o no y si hay un residuo antibiótico se retira del mercado se la sana actúa etcétera o sea no hay residuos antibióticos en los alimentos eso primero y bueno ya está los alimentos son súper seguros o sea que no se utiliza como promotores de crecimiento os digo contra esto también cada vez que se da un antibiótico un animalito se espera a que ese antibiótico se metabolice por lo tanto incluso cuando aunque tratamos a animales con antibióticos esos antibióticos no acaban en la carrera alimentaria eso como dos axiomas súper claros que son muy importantes cuando hablamos de One Health que sabemos para que todo el mundo sepa qué están haciendo los otros y cuántos saben los otros y no simplemente repitamos así cositas la realidad es que usamos antibióticos en humanos y en animales esos antibióticos pasan muchas veces activos también en el medioambiente y el mundo está lleno de antibióticos eso es así en Europa estamos controlando relativamente bien el consumo de antibióticos relativamente bien en animales los estamos están disminuyendo y en seres humanos están más o menos constantes pero en el mundo la realidad es que el consumo de antibióticos está aumentando enormemente ¿por qué? porque las personas de África de Latinoamérica y del sudeste asiático cada vez tienen mayor capacidad económica como tienen mayor capacidad económica tienen unos sistemas sanitarios mejores y con mejores sistemas sanitarios hay mayor consumo de antibióticos y utilización de antibióticos así que en Humana está aumentando muchísimo el consumo de antibióticos pero esas personas también quieren comer mejor quieren comerse sus animales su proteína como vosotros y como yo por lo tanto está aumentando la producción animal en casi todos estos sitios donde también se utilizan antibióticos por lo tanto el problema de la resistencia de los antibióticos está aumentando y empeorando en el mundo rápido pero es que quiero aprovechar la ocasión que estén aquí calladitos para relataros todo lo que quiero deciros y los genes y los mecanismos de resistencia antibióticos se diseminan pues ya saben como COVID en cuanto aparece en un sitio un mecanismo eficiente se disemina por el mundo entero rápidamente en cuestión de semanas esta era la predicción de Jim O'Neill en el año 2014 en el año 2014 repito morían 700.000 personas por la resistencia a los antibióticos y la predicción era que 10 millones de muertes se van a causar se van a producir por resistencia a los antibióticos en 2050 si no ocurre nada si no ocurre nada ha ocurrido algo ha ocurrido algo lo tenía aquí aquí con la pandemia hemos usado muchos más antibióticos en nuestras intensive care en nuestras UCI no solamente en España sino también en el mundo entero ha habido más hacinamiento en nuestros hospitales y hemos usado muchos más antibióticos sobre todo de último recurso que son los que nos hace falta carvapena en más pipetazo etcétera en los hospitales por lo tanto se ha acelerado la resistencia a los antibióticos así que mi opinión es que el año del 2050 no va a haber 10 millones de muertes va a ser en el año 2040 es mi predicción y la realidad hoy y la realidad hoy esto es un dato esto no es una estoy haciendo los cálculos para afinar más el año pero lo podéis decir yo lo digo la realidad hoy es que hace unos en el 2014 eran 700.000 muertes al año hoy sabemos calculados que son 1,2 millones de muertes o sea son 1,2 millones de muertes por el caso de este año la cantidad de muertes de pacientes que han sido tratados con antibióticos y han muerto por un fracaso terapéutico ¿vale? por eso es difícil hacer estos cálculos de cuánta gente se muere porque es muy fácil de calcularlo pero este es el dato oficial publicado el año pasado bien así que ¿qué podemos hacer? pues en las grandes organizaciones nos hemos aliado FAO en OMS OIE que ahora se llama OMSA y la United Nations Environmental Program o sea el programa de medio ambiente en la UNED han formado una cosa que se llama el cuadripartito que a partir de ahora lo tienes que saber todos cuadripartito la super alianza mundial para luchar contra la zoonosis pero también contra la resistencia de los antibióticos ¿qué estamos haciendo ahí? pues por ejemplo hemos hecho esto que se va a publicar a final de este año la famosa lista CIA de Critical Impotent Antibiotics por Human Health está ahora le hemos cambiado el nombre le hemos llamado MIA y ahí tenemos antibióticos reservados para medicina humana y antibióticos reservados para medicina animal y con eso creemos que vamos a intentar ayudar a los gobiernos a que realmente reglamenten muy bien que antibióticos se utilizan en unos y en otros bueno son pequeñas cositas que intentamos hacer la realidad es que los seres humanos enferman por enfermedades bacterianas pero los animalitos también entonces yo estoy a favor de la utilización de antibióticos en animales porque aunque criemos a nuestros seres humanos en nuestros apartamentos estériles en Madrid en Barcelona o en Tokio al final acaban teniendo una fármica es imposible evitar las infecciones bacterianas en el ser humano y en los animales y por lo tanto cuando enferman hay que utilizarlos con antibióticos así que estamos a favor de la utilización de antibióticos en animales y en seres humanos pero de forma prudente ¿por qué no hemos avanzado mucho hasta ahora? porque hasta ahora estábamos perdidos en lo que denominamos en inglés the blame game el juego de las acusaciones cada vez que nos sentábamos conjuntamente para ver cómo solucionábamos el problema de los antibióticos pues el sector de medicina humana decían uy estos están dando por motores de crecimiento a los animales aquí esto que solucionen ellos y los de los animales decían sí pero el pediatra en cuanto vea a un niño así un poco tal a mojlaburánico a saco a ver qué pasa y el otro sí pero el de la farmacia va dando antibióticos ahí sin receta y esto y sin esto nunca nos hemos puesto de acuerdo porque estábamos en ese problema en ese problema grande de acusarnos unos a otros menos mal que a partir del año 2000 empezamos a sentarnos juntos esta es la primera red europea de médicos y veterinarios que ha existido en el mundo y con esta empezamos a trabajar juntos contra resistencia a los antibióticos el primer proyecto en el mundo de resistencia a antibióticos con médicos y veterinarios trabajando juntos es decir de One Health lo coordino yo al principio del año 2003 y hoy día se ha súper extendido este concepto por eso soy optimista porque cuando estás solo en el año 2003 y ahora somos un montón de personas aquí creo que las cosas pueden cambiar realmente y hoy día cuando diseñamos los planes de lucha contra resistencia a los antibióticos de investigación en el mundo o sea la estrategia del 2025 2052 pues siempre bajo una perspectiva de One Health o sea que vamos bien y yo creo que este concepto ya en se ha impuesto ya habéis visto que usamos antibióticos en humanos animales y medio ambiente y hay un flujo de antibióticos y de bacterias entre todos estos ecosistemas lo cual nos da una oportunidad porque significa que no solamente podemos actuar en el hospital sino que podemos actuar en muchos distintos sitios en la acuacultura en los animalitos en el medio ambiente para luchar contra resistencia a los antibióticos en ese sentido es una buena noticia a cabo ¿hay un flujo de bacterias realmente de los animalitos a los seres humanos? sí estos son los casos de salmonella que tenemos en el mundo salmonella entérica que sigue matando a 77.000 millones de personas en el mundo y esos son salmonellas que directamente pasan del intestino animal al intestino del ser humano directamente con toda esa información genética sujetos industriales de residencia o sea que sí hay un flujo directo de bacterias de los animales a los seres humanos ¿cuánto contacto habéis tenido vosotros en este último mes con una vaquita? un poco sin embargo en el sudeste asiático casi toda la población tiene un contacto directo con los animales es decir los planes de acción que estamos haciendo en cada país del mundo están diseñados adaptados a cada país ¿cuál es un problema que creo que tenemos en Europa? pero solamente lo creo lo de los 2040 lo sé pero esto lo creo creo que tenemos mucho esto creo que tenemos mucho esto la mitad de la población humana en Europa vive estrechamente incluso presume de ello de convivir estrechamente con su perrito ¿cuánto flujo hay aquí? no lo sabemos entonces lo estamos estudiando ahora en Europa estamos haciendo programas para ver tal no sé cuánto ¿sabemos algo? sí sabemos algo hace unos años descubrí como clones que tenemos en nuestros hospitales de nuestras UCIs están produciendo infecciones urinarias en perritos por lo tanto tenemos los clones de nuestras UCIs en nuestros perritos ¿ocurre mucho? ¿ocurre poco? no lo sabemos y como de importante es no lo sabemos pero que hay un flujo de bacterias lo sabemos y ya para acabar y esto lo he puesto gracias por vosotros por el medio ambiente la última pata que se ha unido a este concepto de One Health y en Ghana hace poco trabajó un montón en Ghana hemos visto las aguas residuales de los hospitales en los hospitales en Ghana se utilizan antibióticos de baja calidad pero de último recurso los compran en China en la India etcétera entonces ¿qué hemos visto? por cada mil litros de agua unas 10.000 bacterias resistentes a caravapenemas o sea bacterias panresistentes antes hablaba de multiresistencia ya no tenemos el problema de multiresistencia no es un problema ahora tenemos panresistencia resistencia a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica y esto lo tenemos en las aguas residuales de Ghana y tú te preguntas tan importante pero las aguas residuales de Ghana son estas son aguas superficiales con un contacto directo con la población y con los animales o sea que directamente esas bacterias panresistentes pasan del hospital directamente a inundar la población yo creo que esto es uno de los puntos calientes más importantes del mundo de generación de resistentes de los antibióticos a pesar de todo esto soy optimista creo que gracias a este concepto de One Health estamos empezando a trabajar juntos en muy distintas áreas y no solamente el concepto de One Health debe incluir profesionales sanitarios sino profesionales de todas las áreas estoy trabajando mucho con antropólogos súper interesante ¿por qué no consigo que el 30% de los pediatras españoles dejen de prescribir el amosclavulánico contra una faringomagdalitis por estreptocobo? ¿por qué? cuando tienen que hacer una penicilina o una amosicilina lo hace igual y el clasio clavulánico no hace nada no lo consigo es un problema antropológico es el miedo a la prescripción y al fallo terapéutico entonces necesito antropólogos para entender cómo debo cómo deben hacer ese miedo cómo debo actuar estoy utilizando economistas para desarrollar nuevos antibióticos el concepto de One Health que yo persigo hoy día y que defiendo es este ya no es el de humanos, animales y medio ambiente que también sino es el de todas las profesiones que tienen que estar implicadas de antropólogos psicólogos comunicadores importantísimo hay muchos mensajes que no llegan muchos mensajes que no llegan ¿por qué? pues porque lo hace pues no sé pues un médico que le gusta hacer de vista ¿sabes? pero no es lo mismo o sea un estudiante no hay que profesionalizarlo también bueno y con esto siento que me he extendido un poco pero he querido de los noches muchísimas gracias qué gusto de verdad tener ponentes así esta tarde ya avanzaba al principio que iba a ser una jornada muy interesante y que el panel de expertos tiene tela y poco a poco lo vamos comprobando vamos a seguir entrando en materia ahora vamos a poner el foco en el plan nacional frente a la resistencia a la resistencia a los antibióticos y para ello nos acompaña Andrea García Caballero ella es está especializada en evaluación clínica de antiinfecciosos en la división de farmacología y evaluación clínica del departamento de medicamentos de uso humano de la EMS de la unidad de coordinación del plan vamos a dejar todo preparado para que pueda profundizar en la sesión vamos a dejar de esta con la sesión con la sesión luego vamos a dejar de la sesión abrazada y de la sesión Bueno, buenas tardes a todos. Soy Andrea García Caballero y trabajo en la unidad de coordinación del Plan Nacional Frente a la Resistencia a los Antibióticos, que está coordinado desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Quería dar las gracias a los organizadores de la jornada por contar con nosotros y, bueno, en los próximos 10 minutos voy a intentar contaros muy por encima todas las cosas que hacemos, porque podríamos estar hablando aquí la mañana, la tarde y unos pocos días de todas las acciones que hemos puesto en marcha. La verdad es que... Uy, un segundo que no pasa. Vale, ahora. Bruno ha hecho una primera visión perfecta para que nos situemos en el problema que tenemos, ¿vale? Hay un artículo que citamos hoy en día todos que se publicó el año pasado que estimaba que en el año 2019 se produjeron casi 5 millones de muertes en el mundo asociadas a la resistencia a antibióticos, de las que casi 1,3 son directamente debidas a la resistencia. Esto no es una cifra nada despreciable. Además, las tendencias en cuanto a la resistencia a los antibióticos son, en el mejor de los casos, estables y, en el peor, crecientes. Y, como ya ha dicho Bruno, tenemos un pipeline de nuevos antibióticos que es claramente insuficiente y lo dice así la Organización Mundial de la Salud. Esta situación lleva siendo preocupante bastante tiempo y os pongo la figura de la situación en el año 2014, que es cuando nace el PRAN. En el año 2014, España estaba muy por encima de la media europea en consumo de antibióticos, tanto en salud humana como en sanidad animal. En ese momento es cuando nace el PRAN con el objetivo de reducir el consumo de antibióticos, intentando frenar el impacto que éste tiene en el desarrollo de resistencias a los mismos. Todo esto pretende conservar el arsenal terapéutico que tenemos y que, como ha dicho Bruno, es lo que permite la medicina moderna. Muchas de las cosas que hacemos todos los días en los hospitales son posibles gracias a los antibióticos. Así, se aprueba en el año 2014 el primer PRAN, que abarcó hasta el año 2018 y en el que lo que se hizo fue poner en marcha el proyecto e intentar implicar a todos los agentes posibles en el ámbito de la salud humana y la sanidad animal. Posteriormente, se lanzó un segundo PRAN del año 2019 al 2021, donde ya se desarrollaron acciones concretas en estos ámbitos y además se sumó el área de medioambiente. Podemos hablar aquí verdaderamente ya de un PRAN One Health. Al final de este segundo PRAN hicimos una evaluación de calidad de nuestras acciones, que es lo que nos ha permitido diseñar el tercer PRAN, en el que estamos ahora inmersos, y que abarcará hasta el año 2024. Aquí estamos dando continuidad a los proyectos de ediciones anteriores que se han considerado que son más eficientes, que han aportado más, y además hemos puesto en marcha nuevas iniciativas en función de los resultados de esta evaluación de calidad. Todo ello se ve reflejado en los más de 60 documentos que llevamos publicados y las más de 80 medidas puestas en marcha. El PRAN es, por tanto, un ejemplo de trabajo One Health y estamos muy orgullosos de ello. En él participan agentes de 10 ministerios, de todas las comunidades autónomas, las ciudades autónomas, más de 70 entidades que incluyen asociaciones profesionales, organizaciones colegiales, facultades biosanitarias, y además más de 300 expertos que colaboran con nosotros a título individual. Y con todo esto podemos decir que sí que hemos conseguido parte de nuestro objetivo, que era reducir ese consumo de antibióticos. Si tomamos como referencia el año inicio del PRAN, el 2014, y el año pasado, que es el último en el que tenemos datos, en el ámbito de la sanidad animal se ha reducido casi el 70% del consumo de antibióticos. Les voy a enseñar otra gráfica, es una pasada lo que se ha conseguido. En el ámbito de la salud humana también lo hemos hecho bien, lo que pasa es que la situación inicial no era tan desfavorable, el margen de mejora es grande, pero no tanto. Con los datos ya de pospandemia, que son un pelín peores que los de los dos primeros años de esta, tenemos una reducción de casi el 14% del consumo de antibióticos, que no está nada malo, o sea, estamos reduciendo, es importante. Y todo lo que hacemos en el PRAN lo estructuramos en seis líneas estratégicas, ¿vale? Os voy a contar ahora algunas acciones de cada una de ellas. La primera línea es la de la vigilancia. Tenemos una red de vigilancia del consumo, tanto en sanidad animal como en salud humana. Tenéis ahí los resultados en la gráfica a la izquierda del programa Reduce Colistina. Este programa fue un programa de adhesión voluntaria para reducir la utilización de colistina en cerdos. El dato que tenéis hasta el año 2018, que es de un 97%, pero si nos vamos a datos actuales, hemos reducido el 99% de lo que consumíamos de colistina en cerdos, ¿vale? Esto ha sido un esfuerzo de todo el sector y es justo reconocerlo. En Humana, lo que os decía, durante los dos primeros años de la pandemia hubo una bajada muy brusca del consumo de antibióticos, nos encerramos en casa, nos pusimos mascarillas, cambiamos hábitos. Es verdad que ahora hemos visto un cierto repunte, pero si nos comparamos con el inicio del PRAM, el escenario sigue siendo favorable y nos tiene que animar a seguir trabajando. Más proyectos en el ámbito de la vigilancia. En el ámbito de la vigilancia a las resistencias, este proyecto se lanzó hace dos años en el ámbito de la sanidad animal y pretende establecer una red de vigilancia de patógenos que causan infección en animales. Lo ha dicho también Bruno, los animales se ponen enfermos y no muchas veces los diagnosticamos adecuadamente desde el punto de vista microbiológico. Con esta red se pretende crear una cultura de toma de muestras y estudios de sensibilidad a antibióticos para tener luego datos que guíen la prescripción de antibióticos en esos animales. En Salud Humana también hemos publicado un documento en el que se establece el marco en el cual debe hacerse la vigilancia de la resistencia a antibióticos a nivel nacional. Es muy importante tener datos. Uno de los problemas que tenemos en este campo, en el de la resistencia a los antibióticos, es que no siempre se mide bien y no sabemos de verdad la magnitud del problema que tenemos delante. Se ha fomentado la puesta en marcha de una red de laboratorios para la vigilancia a resistencia antimicrobianos a nivel de todo el país, Red Labra. Y también tenemos acciones para realizar una vigilancia de las SIRAS, que son las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, que nos interesan especialmente porque tienen una mayor prevalencia de resistencia a antimicrobianos que las infecciones que podemos adquirir en la comunidad. Desde el punto de vista del control, en el ámbito de la sanidad animal, los programas REDUCE, como el REDUCE colistina en cerdos que os comenté al inicio, hay programas REDUCE en muchos sectores, cunicultura, pollos, bovino de carne y leche, ovino y caprino y en el último PRAN, équidos, aves de puesta, pavos y pequeños animales, para intentar reducir el uso de antibióticos cuando no sea necesario y mejorarlo en el caso que sí sea preciso. En el ámbito de la salud humana, nuestra acción por excelencia en el ámbito del control son los programas de optimización de uso de antibióticos, los PROA, y en este sentido hemos publicado unas normas para intentar armonizar los criterios y la forma de trabajar de estos PROA. Posteriormente vamos a lanzar una herramienta que permita hacer una autocertificación y posterior auditoría para que se dé un reconocimiento al trabajo que se lleva haciendo muchísimos años en los hospitales y en las áreas de salud, muchas veces por iniciativa de médicos, microbiólogos, farmacéuticos, pues intentar dar un reconocimiento institucional que vaya más allá y dotarles de recursos. También herramientas informáticas que den soporte a esta actividad PROA y la figura del coordinador científico-técnico PROA, hoy nos acompaña en la jornada, José Ra, que es el coordinador científico-técnico de aquí de Aragón, que pretende ser los referentes para implementar todas estas acciones de manera local en cada comunidad autónoma. También fomentamos la clasificación AWER de la OMS que pretende ayudar a identificar cómo de último recurso o no es un antibiótico para que tengamos mayor reticencia a utilizarlo para reservarlo a pacientes que lo necesitan, usar pruebas de diagnóstico rápido, registros que nos permitan tener información de uso en vida real de los antibióticos, como el registro RAVARA, y también estamos trabajando en un abordaje integral de la infección en centros sociosanitarios. Otro aprendizaje de la pandemia COVID es que los centros sociosanitarios, los centros de larga estancia, son una fuente de infecciones de todo tipo. Tenemos que hacer algo y vamos a intentar hacer un abordaje integral que aune la vigilancia, el control y la prevención. Además, hemos publicado unas guías antimicrobianas, tanto en el ámbito de la salud humana como de la sanidad alimar, que están disponibles para dispositivos móviles. En el ámbito de la prevención, desde la Subdirección General de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad, se coordinan distintos programas. El más importante de todos es el programa de higiene de manos. La higiene de manos es la medida más costo-efectiva para hacer frente a la resistencia a los antibióticos, o tan sencillo como lavarse bien las manos. Fue muy útil frente a la pandemia del COVID-19, aquí también lo es. También tienen programas de prevención de las iras en pacientes críticos, de la flevitis, de infección quirúrgica cero. En la sanidad animal, lo que hemos fomentado es la implementación de líneas específicas de prevención para cada grupo de REDUCE, porque lo dicen siempre mis compañeros de veterinaria. Nosotros lo tenemos muy fácil, solo tenemos una especie, ellos tienen un montón. Cada una tiene unos requisitos que hay que tener en cuenta. El medioambiente, como os decía, ha sido el último en sumarse a la actividad PRAM. Ya han publicado dos informes en los que han estudiado cómo se comportan tanto las bacterias como los genes de resistencia en el medioambiente, pero también los residuos de antibióticos. Los tenéis en la web del PRAM, si os interesa. Y ahora mismo están trabajando en informes para establecer cómo hay que vigilar tanto las bacterias, como los genes, como los residuos de antibióticos. Cuando esto es determinado, el último paso será hacer una evaluación de cómo debe analizarse el riesgo y qué impacto tiene para la salud pública y la sanidad animal. En cuanto a las estrategias de investigación, desde el PRAM fomentamos la participación en foros públicos y privados, en convocatorias de investigación internacionales y nacionales. Y como ha dicho Bruno, ahora sobre la mesa, a nivel de toda la Unión Europea, está discutiéndose cómo cambiar este modelo de financiación de los antibióticos que claramente está roto. Tenemos una línea específica de formación, desde la cual lanzamos acciones dirigidas a distintos perfiles, desde formación universitaria especializada, intentando mantener siempre el enfoque One Health. Tenemos un kit de debate para colegios, que si alguien se anima, aunque sea ir al colegio de sus hijos a contar el problema de la resistencia a los antibióticos, cuanto antes nos lo cuenten por primera vez, menos extraño nos resultará. Y una línea estratégica de comunicación, porque si no contamos lo que hacemos, al final se queda no en nada, pero en menos de lo que podría ser. Todos los años organizamos una jornada en torno al Día del Uso Prudente de los Antibióticos, que es el 18 de noviembre. Este año la jornada la vamos a celebrar el día 17 en el Ministerio de Sanidad en Madrid, pero podéis seguirla por streaming, así que próximamente estará disponible el registro. Os animo a que consultéis las redes del PRAN para informaros. La carrera popular PRAN, que este año ya celebra su tercera edición, tenéis también toda la información en nuestra web. Y para no agarrarme mucho más, muchas gracias por vuestra atención y como decimos siempre, todos somos PRAN. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, aunque lo avanzaba José Ángel en sus palabras, Andrea también lo ha señalado ahora, ha hablado de la importancia de empezar a sensibilizar y a informar sobre estos temas cuanto antes. Desde CODES con Pfizer elaboramos el año pasado este cuento, Inés y las bacterias, que si no lo tienen lo encontrarán a la salida y les animo a que cojan un ejemplar, que la verdad es que está chulo. Y ahora del foco nacional, vamos a ir al foco regional. Lo avanzaba también Andrea. Tenemos con nosotros a José Ramón Paño Pardo, especialista del servicio de enfermedades infecciosas en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y además él es el coordinador del PROAC en Aragón. Está aquí esperando. Voy a preparar la presentación. Y ahora que ya lo tenemos, casi casi. José Ramón, por favor, gracias. Bueno, pues buenas tardes y gracias por la invitación. Como ha dicho Eva, yo soy médico del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico, pero vengo aquí en calidad de coordinador científico-técnico de la Estrategia Irasproba. Es una iniciativa, una estrategia de salud del Departamento de Sanidad, del Gobierno de Aragón, para tratar de luchar o de combatir la resistencia a los antibióticos, mejorando el uso de los antibióticos y también de prevenir y minimizar el impacto de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Y una parte importante de la estrategia consiste en tratar de implementar esas líneas estratégicas que Andrea nos ha comentado y por eso creo que es muy oportuno que me toque hablar después de ella. Lo que yo voy a decir se puede resumir en tres ideas fundamentales. La primera es que la resistencia a los antimicrobianos es un problema complejo desde la perspectiva micro y desde la perspectiva macro. Los problemas los podemos clasificar en sencillos cuando hay pocas causas, pocos elementos interrelacionados y se pueden resolver de una manera muy algorítmica o por un procedimiento establecido, por ejemplo, cambiar una bombilla. Hay problemas que son complicados y son complicados porque pueden tener muchos elementos interrelacionados pero de una interrelación predecible y se pueden resolver con expertise, con conocimiento, con técnica. Por ejemplo, construir un avión o llevar a un hombre a la luna podríamos definirlo como un problema complicado. Sin embargo, la resistencia a los antimicrobianos, que es lo que yo os quiero venir a decir, es un problema complejo porque también hay múltiples causas interrelacionan pero interrelacion de una manera no del todo predecible. Hay un componente estocástico considerable y además variable en el tiempo. Además, no existen soluciones únicas ni soluciones que aplicadas de una manera consecutiva o secuencial sean suficientes y requieren de colaboración y de cooperación entre todos los agentes implicados en el problema y, por lo tanto, una gran coordinación. Ejemplos de problemas complejos son el cambio climático o la pandemia que hemos nombrado ya en bastantes ocasiones. La resistencia a los antimicrobianos es un problema complejo desde el punto de vista micro, microscópico, porque la cantidad de mecanismos, de genes que a ese nivel pueden contribuir a dejar, hacer que los antibióticos dejen de ser eficaces es múltiple, sinérgico y una cantidad ingente y creciente. Es decir, a nivel microscópico de las bacterias, la cantidad de cosas que pasan para que una bacteria deje de ser sensible y no sea susceptible a los antibióticos es muy variada y requiere un conocimiento muy amplio. Pero es que además, como ha dicho Bruno, nosotros quizás hasta se puede decir que teleológicamente estamos diseñados para transportar bacterias. Somos transportadores de bacterias, pero nosotros, los animales, el medio ambiente... Entonces, si ya era complejo desde el punto de vista micro, la interacción de lo micro con lo macro y en un contexto de globalización, de desaparición de las barreras de cambios de ecosistemas, el caos en el sistema es máximo. Es decir, la cantidad de actores involucrados en este problema es increíble. Entonces, básicamente, este era uno de los primeros conceptos que os quería transmitir, la complejidad del problema. Pero la importancia de considerar lo complejo deriva de la todavía mayor importancia de entender cómo tienen que ser las soluciones que tenemos que plantear. No sirve de nada. Es un problema complejo si no nos abordamos la solución de una manera coherente. ¿Cómo podemos abordar la solución de las distancias de los antimicrobios como un problema complejo? Bueno, pues desde el punto de vista de que necesitamos saber más. Bruno ha hablado de investigación. No sabemos ese flujo, cómo es en muchas circunstancias. Debemos aprender, debemos investigar. En segundo lugar, debemos vigilar y debemos monitorizar la situación. ¿Qué cosas influyen? ¿Qué cambian? Si está cambiando, ¿cómo debemos actuar? ¿Debemos vigilar? ¿Debemos tomar medidas políticas de salud? Y probablemente tengan que ser novedosas, innovadoras. Y tenemos que no solo tener ideas, sino saberlas poner en práctica, implementarlas. Tenemos que concienciar, educar y capacitar. Educar y concienciar a la población, capacitar a nuestros profesionales. Y sobre todo, todo lo anterior lo tenemos que hacer en un contexto de colaboración y de cooperación intersectorial. No hay una única disciplina que sea capaz de resolver este problema. Segunda idea. El sanitario es un sistema complejo. La resistencia es compleja y el sistema sanitario también. La complejidad técnica de lo que hacemos en el hospital es muy alta. Catecterizar una rama de la coronaria, la oblicua anterior y poner un stent, eso no es fácil. Resecar un tumor en el hipocampo no es fácil. Pero es que no hacemos solo eso. Es que hacemos muchas cosas a la vez que son altamente complejas. Y además, a una magnitud, a una escala, hay pocas empresas en mi comunidad autónoma que sean más grandes que la mía. Muchas cosas complejas, o sea, cosas complejas en gran variedad y además a una grandísima escala. Si esto no es complejidad, que alguien me diga que es complejo. Y el abordaje de la complejidad en el sistema sanitario debe realizarse, uno, desde la especialización no se pueden hacer procedimientos que sean complicados técnicamente si no está suficientemente especializado, pero la especialización tiene el riesgo de fragmentar la asistencia. Entonces, por lo tanto, la especialización debe ir acompañada de la colaboración. El sistema sanitario es complejo y su dibujo más. Esto es el mapa que el Congreso americano hizo de el Obamacare para monitorizarlo. No sé si se ve bien la cantidad de elementos que hay, la cantidad de nodos que hay. Esto es ininteligible. No sé quién pudo diseñar esto. Pero hay dibujos en nuestro sistema sanitario que a mí me cuesta entender después de llevar muchos años también. Probablemente parte se deba que el sistema sanitario es muy complejo. Y este diseño puede promover silos. El silo de la atención primaria, el silo de la atención especializada, el silo de la salud pública, el silo de la farmacia, que son áreas que no están suficientemente interconectadas, que no están contribuyendo al abordaje de este problema de la manera adecuada, que es mediante la colaboración y la cooperación. La tercera y última idea que quería transmitir un poco es cómo interacciona la resistencia antimicrobiana en el sistema sanitario desde la perspectiva One Health. Va a ser muy rápido. Este señor es un granjero. Trabaja en una explotación ganadera porcina. Y este señor, por un accidente laboral, ingresa en nuestro hospital y es intervenido. Y su herida se infecta. Y se infecta por un estafilococo aureus resistente a meticilina. Que es uno de los microorganismos típicamente nosocomiales. Tiene una característica especial este estafilococo aureus. Es que es resistente a la tetraciclina. Algo que es muy poco habitual en los estafilococos aureus resistentes a meticilina que viven en el hospital. Porque hay una ecología hospitalaria. ¿Sabéis qué implicación tiene este marcador? Yo no voy a tratar a este paciente con tetraciclina. Pero a mí me sirve para saber que probablemente este paciente trajo el estafilococo aureus resistente a meticilina desde su explotación ganadera. Y no lo sabían. Y como él, el 60% de sus compañeros de profesión están colonizados por el estafilococo aureus resistente a meticilina. Y no lo saben. Y cuando vienen al hospital, ¿alguien les pregunta? No. Pero es que además, este señor, nuestro sistema sanitario es robusto hasta cierto punto. Tenemos habitaciones compartidas en su mayoría de situación. Algunas veces buenas, a veces más malas, pero el compañero de habitación estaba ingresado por una fractura de cadera. El compañero de habitación acabó con una infección de la proteína de cadera. ¿Por qué? Por un estafilococo aureus de la meticilina. ¿No se comían? Sí, lo adquirían en el hospital. ¿De dónde venía esa cepa? Del cerdo, de la granja, del compañero de habitación. Y es que... Y luego los pacientes se curan. La inmensa mayoría de los pacientes se curan. Esto es una desgracia. Lo que ha pasado es un accidente. Tenemos que abordarlo así en el sistema sanitario. Si no lo abordamos como un accidente o como una rata escrofe, no lo vamos... Si lo toleramos, no lo vamos a resolver. Se curan y se van a su entorno. Donde el microorganismo, por lo que haya coincidido en el hospital, puede volver. Lo que es un SARM puede ser una anterobacteria resistente a caro... a producto de caro... a premasas. ¿Qué nos ha pasado? Tenemos un programa de vigilancia en salud humana que se llama Resistencia Cero. Tuvimos un granjero de una explotación. Era el dueño de la explotación de la provincia de Zaragoza. Tenemos una cierta suerte en Aragón. Nuestra resistencia a la antiviridona es mejor que la que... Es más favorable que la que hay en Andalucía, más favorable que la que hay en Madrid, más favorable que la que hay en Asturias. Estamos... No estamos mal del todo. ¿Vale? Y nos encontramos que un paciente en su quinto día de ingreso a Núcia aparece en el cribado una entero bacteria resistente a caro... Este señor trabajaba en una explotación ganadera. No tenía ningún otro factor de riesgo por una entero bacteria productora de caro... ¿Qué hacemos? ¿A quién llama? ¿Lo que no está en las fronteras del hospital? ¿Cómo se conecta o cómo se actúa? Por eso, para este problema, la interacción entre las resistencias antimicrobianas y el sistema sanitario abordado desde la perspectiva de One Health, no hay que hacer nada distinto de lo que hay que hacer con la resistencia a los antimicrobianos. Aprender, vigilar, tomar medidas de política de salud, ya sea de prevención, ya sea de tratamiento, concienciar, educar, capacitar y colaborar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero, el sistema sanitario es tan complejo, tiene un diseño tan complejo que puede favorecer la aparición de silos que dificultan que cuando alguien encuentra un problema, que se interrelacionen las determinadas las circunstancias que pueden estar influyendo. Y yo os voy a hacer un poco el dibujo un poco de lo que es la estructura de nuestro sistema para la gestión de la resistencia a los antimicrobianos. Esto es dinámico porque va cambiando y es difícil de presentar una diapositiva, o sea, no es del todo... Pero bueno, tenemos dos grandes ministerios, por decirlo de alguna manera, o dos departamentos, dos consejerías que pueden estar implicadas en la resistencia a los antimicrobianos en este momento en la perspectiva One Health. Uno es el Departamento de Sanidad y otro es el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Para lo que es la parte del departamento, la parte de sanidad, tenemos la parte de los hospitales, atención primaria, asistencia sanitaria, que es la entidad que planifica, que decide las prioridades y cuáles son las medidas que hay que tomar. Y tenemos otra entidad que es el Servicio Aragones de Salud, que es... Esto pasa en Aragón se llama así, en Andalucía se llama otra manera, igual, y que son las entidades encargadas de proveer la asistencia sanitaria, que es donde trabajo yo en mi trabajo normal. Y en este caso nosotros tenemos ocho hospitales, ocho sectores sanitarios, ocho sectores sanitarios. Que en el ámbito de la resistencia hay que poner en común a los microbiólogos, a los infectólogos, a los farmacéuticos, tanto de hospital como atención primaria, los médicos de familia, hay que interrelacionar muchas personas que normalmente no trabajan de una manera interrelacionada. Tenemos después la Dirección General de Salud Pública con dos áreas que son vigilancia, seguridad alimentaria y salud ambiental, que tiene un área central, que son, digamos, el departamento, y luego una serie de departamentos provinciales que son los que ejecutan todas estas medidas de sanidad, de vigilancia y seguridad ambiental, alimentaria y salud ambiental. Y tenemos una estructura similar en el área del departamento de agricultura. Y si os dais cuenta, muchas de estas son verticales, comparadas, es decir, no tenemos una suficiente conexión desde mi punto de vista. Es una herramienta muy buena el sistema sanitario que tenemos, los profesionales que tenemos, los valores que tenemos en nuestra sociedad y tenemos que aprovecharlos en nuestro sistema sanitario trabajando de una manera más combinada. Nosotros en Salud Humana lo hemos hecho a través de una estrategia, la estrategia y las proa, pretende abordar este problema desde un punto de vista estratégico con muchas limitaciones, tenemos mucho margen de mejora, pero tratando de poner en común a todos los actores implicados. Y si el diseño sanitario promueve silos, lo que tenemos que hacer es dibujar puentes o crear puentes. Y yo creo que es oportuno porque no es una ley de la naturaleza que estemos separados, sino que lo normal es que compartamos. Nosotros secuenciamos, secuenciamos patógenos entre bacterias productivas de carga premasa, los laboratorios de la red Red Labra que participamos con ellos, los de nivel 2, el clínico y el Miguel Cervet, secuencian, vamos a compartir secuencias, vamos a ponernos de acuerdo en cómo secuenciar las estrategias de secuenciar. Y a mí, un problema que a mí me da, yo entiendo, comparto, One Head, todo tiene una repercusión, hay que ir al origen para evitar las consecuencias, pero me da miedo que perdamos foco. Es verdad que se consumen muchos más antibióticos en atención primaria que en atención hospitalaria. Es verdad que en sanidad animal se consumen muchos antibióticos, pero la máxima presión del consumo de antibióticos y la máxima vulnerabilidad está en el hospital. Y tenemos muchos aspectos todavía no resueltos. Es decir, no me gustaría que por poner mucho foco en One Health dejáramos de arreglar otras cosas que no hemos sido capaces de hacer todavía. porque los recursos son limitados. El 17% de waste que ha comentado Carlos es fantástico, pero no sé para lo que va a llegar. Mis conclusiones son que el abordaje contra la RAM desde el punto de vista de un sistema sanitario y he descrito un autonómico, creo que es una oportunidad de implementar el PRAN, de llegar realmente hasta el paciente, de llegar realmente hasta la explotación ganadera, debe ser radical e integral. Radical porque hay que ir a la raíz, el abordaje One Health, el origen, el problema de la transmisión e integral porque tenemos que tener en cuenta el aspecto de investigación, de vigilancia, de políticas de salud, de educación, etcétera, lo que he comentado anteriormente. El sistema sanitario está en el epicentro de este problema, pero no solo es un problema del sistema sanitario, va más allá del sistema sanitario. Es fundamental potenciar la colaboración, la coordinación interdepartamental e intersectorial porque va a ahorrar recursos, vamos a aumentar ese waste si hacemos bien las cosas para utilizarlo para otras cosas. Se necesitan recursos, aunque ahorremos recursos de esta vida, recursos, lo ha hecho también Carlos. No vamos a poder hacer mucha, seamos realistas, en el papel se puede y en un powerpoint podemos poner lo que queramos, pero poner en marcha determinadas medidas cuesta dinero. Lo vamos a dedicar o no lo vamos a dedicar, lo quitemos del waste o lo ahorremos de otro sitio, pero si no va a ser difícil y para eso se necesita liderazgo, liderazgo político y liderazgo profesional y yo creo que es muy interesante esta actividad, las personas que están participando como ponentes, los asistentes de muy diversas disciplinas y yo creo que no debería faltar ni liderazgo político ni liderazgo profesional y esto era básicamente lo que os quería contar. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora a dar un paso más, vamos a hablar de innovación, para ello nos acompaña esta tarde Emilia Cercenado, especialista en enfermedades infecciosas en microbiología clínica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, la tenemos ya aquí. Vamos a poner la presentación. Aprovecho estos minutines para recordar que al final de las ponencias, si el tiempo nos lo permite, vamos a reservar unos pequeños minutos para las cuestiones que puedan suscitar tanto a las personas que nos acompañan aquí a presencial como a las personas que nos están viendo de forma online que pueden enviar sus preguntas a través del canal de preguntas y respuestas. Les daremos respuesta de forma unitaria al final de esta parte de intervenciones. Gracias. Por favor. Hola, muy buenas tardes a todos y quiero agradecer a ECODESA Pfizer y a todos los organizadores que me hayan invitado a participar en esta reunión que hasta ahora me está pareciendo súper interesante. Trabajo en un laboratorio de microbiología y pienso y creo además y estoy convencida de que el laboratorio de microbiología tiene un papel fundamental en la detección de la resistencia a antimicrobianos ya que es el primer lugar al menos en salud humana donde llegan las muestras de los pacientes donde el primer lugar donde se detectan los microorganismos causales de las infecciones el primer lugar donde se hacen antibiogramas el primer lugar donde se detecta es donde se hace ese antibiograma y esa sensibilidad a los antibióticos. Entonces por tanto el papel del laboratorio de microbiología es clave ya que realiza la identificación y la determinación de la sensibilidad a todos los antimicrobianos además hace una interpretación de esos resultados y además hace una lectura interpretada que nos ayuda ya a detectar en base a esos resultados del antibiograma que mecanismos de resistencia pueden estar debajo y que genes de resistencia pueden estar implicados. También en el aspecto de la innovación en los últimos tiempos se han desarrollado muchísimas pruebas rápidas tanto para el diagnóstico microbiológico de diferentes tipos de infección como para la detección de genes de resistencia directamente en muestras clínicas y eso es un labor importante que hacen los laboratorios de microbiología y también hacemos vigilancia y detección rápida de microorganismos multiresistentes en pacientes que están colonizados detección de euroresistente a meticilina de enterobacterias productoras de carbapenemasas de beta-lactamasas de espectro extendido de clostridium difícil que aunque no sea una bacteria resistente sí que está muy relacionada con el uso de antimicrobianos y hacemos también vigilancia continuada de la resistencia a través de mapas de resistencia que ejecutamos mensualmente semanalmente o anualmente dependiendo de los lugares de los hospitales de los que se trate también hacemos tipado molecular porque podemos tener detección de brotes algunos pueden ser de origen propiamente hospitalario pero también podemos tener algunos brotes que pueden venir del cerdito como comentaba José Herrera de la granja y si cogemos una muestra un estafilococo de ese cerdito de la granja pues seguramente encontraremos que probablemente pertenece al mismo complejo clonal que el señor que estaba infectado la herida infectada y el vecino de la entonces en este sentido el laboratorio de micrología también hace una labor importante también trata de implementar cada vez nuevas tecnologías tanto para la secuenciación de genomas como para la detección rápida inmediata de resistencia a antibióticos y de la realización de antibiogramas fundamentalmente pacientes con sesis o con infecciones graves y toda esa implementación de nuevas tecnologías pues se está realizando ahora mismo en la mayoría de los laboratorios de microbiología para los que no estéis familiarizados con lo que es un antibiograma que supongo que la mayoría de vosotros si lo estáis sabéis que o si no sabéis os lo relato rápidamente hay dos métodos para básicamente para determinar la resistencia o sensibilidad antimicrobianos hay un método que es el método cualitativo que simplemente nos dice en base a unos diámetros de halos de inhibición si una bacteria es sensible o resistencia a un antibiótico y hay otros métodos cuantitativos que en base al enfrentamiento de esa bacteria con diferentes concentraciones de antibiótico nos va a indicar si esa bacteria es resistente o sensible y a qué concentración de antimicrobiano es resistente o a qué concentración de antimicrobiano es sensible para eso existen los métodos de microdilusión en caldo como se ve ahí en esa diapositiva o los métodos de difusión con gradiente también estos antibiogramas se pueden hacer directamente a partir de colonias como veis aquí estas colonias bacterianas o también se pueden hacer en muchas ocasiones a partir de frascos de hemocultivo de un paciente que tiene fiebre que ha crecido una bacteria en un hemocultivo se puede realizar también la mayoría de estos métodos y podemos tener los resultados pues en 18 24 horas todos los laboratorios de microbiología o la mayoría disponen de sistemas automatizados para realizar estas pruebas de determinación de sensibilidad la mayoría de los laboratorios utilizan estas pruebas y tienen resultados de FMI porque utilizan estos sistemas microdilusión en caldo y además estos sistemas tienen un sistema experto que a veces nos ayudan a pensar si esa bacteria puede tener una beta-lactamasa de espectro extendido una carbapenemasa o se trata de un estafilococo aureus con una resistencia que no sea habitual los laboratorios que no disponen de estas tecnologías pueden utilizar otras tecnologías más sencillas como son simplemente el método de difusión con discos esto está al alcance de laboratorios pequeños grandes medianos y de todo tipo desde laboratorios de veterinaria pequeños privados y públicos que es simplemente la difusión con discos y en el caso de la humana es muy importante porque estos métodos de difusión con disco también se han desarrollado para hacer antibiogramas directamente de los frascos de los hemocultivos en los que ha crecido una bacteria no tenemos que esperar a que la bacteria crezca se puede hacer esa determinación de sensibilidad directamente del frasco del hemocultivo y podemos detectar tan rápido como en 8 horas que esta bacteria por ejemplo tiene una beta-lactamasa de espectro extendido o que esta bacteria por ejemplo tiene una carbapenemasa de tipo metal o beta-lactamasa porque la vemos que es sensible al actreonal y resistente al resto de los beta-lactamicos por tanto métodos sencillos antiguos y para lugares sin recursos o con pocos recursos también tenemos sistemas que nos permiten detectar rápidamente una sensibilidad a antibióticos o unos mecanismos de resistencia de repente esto perdón se ha parado a ver si con esto ya se ha muerto el comodín del público se ha muerto vamos a probar bueno vamos a darle escape y volvemos a entrar no se ha bloqueado no se escapa tampoco a ver aquí está vamos a ver si avanza se ha muerto le ha atacado una bacteria multiresistente al ordenador es que se ha muerto el ordenador es el pago bueno ahí estamos ahora sí ya estamos bueno también es importante saber que en los laboratorios de agudos o de crónicos es igual podemos hacer pacientes con sepsis tan pronto como llega un paciente y tiene una sospecha de sepsis de los que están en casa no lo están viendo bueno voy a seguir contándolo podemos también en un paciente que llega a un hospital con una sospecha de sepsis si sospechamos que es de origen urinario no tenemos que esperar a que crezca la bacteria en el hemocultivo porque a veces el origen es urinario podemos analizar directamente esa orina podemos hacer un antibiograma directamente de esa orina y en 18 horas podemos tener el resultado o sea que podemos tener información muy precoz si tenemos un poco de astucia y utilizamos todos los recursos que tenemos también podemos utilizar medios cromogénicos que son baratos que están disponibles en muchos hospitales y en base a los colores que se ven en la placa podemos no solamente ver en base al color la bacteria de la que se trata sino también saber si esta bacteria tiene una una betalactamasa produce una betalactamasa o una carbapenemasa y eso además va a tener un impacto clínico por ejemplo nosotros hicimos este estudio hace muchos años en el que si hacíamos rápidamente en un paciente que tenía neumonía que no sé es que me tapa yo tapo la radiografía con mi imagen creo pero bueno ahí debajo de mí hay un paciente con neumonía en ese paciente con neumonía hacemos una atención de gran 15 minutos vemos que hay vacilos negativos hacemos un antibiograma directo mediante uno de esos métodos cuantitativos que os he dicho de difusión por gradiente y en 18 horas tenemos el resultado sabemos con qué podemos tratar al paciente y si este paciente estaba tratado con un antibiótico de amplísimo espectro y resulta que mediante este antibiograma vemos que es sensible a un antibiótico de menor espectro pues ahí mismo a las 18 horas ya podemos hacer ese cambio de antibiótico y eso tiene un impacto tiene un impacto como se ve en este estudio no solamente en el número de días de tratamiento antimicrobiano que se le da al paciente que disminuye disminuye el número de días de hospitalización disminuyen muchas cosas y disminuye los costes y también disminuye al utilizar menos antibióticos como en este estudio se pudo ver las diarreas asociadas a clostridioides difíciles por tanto toda esta realización de técnicas rápidas de antibiograma también va a ayudar a cortar el tiempo de antibióticos y a utilizar menos ya que los pacientes estén en menos tiempo hospitalizados es importante también como os decía al principio la interpretación y la lectura interpretada del antibiograma la interpretación nos ayuda a los comités europeos el comité europeo de determinación de sensibilidad antimicrobianos el EUCAS pues nos dice si tiene esta CMI o este halo de inhibición es resistente o sensible pero nosotros tenemos que aprender en el laboratorio que debajo de ese antibiograma que mecanismo de resistencia hay si os fijáis esos dos antibiogramas son iguales uno es una clesiela y otro es una pseudomonas seruginosa pero la clesiela tiene una carvapenemasa de tipo OSA48 y además tiene una BLE y sin embargo el antibiograma de la derecha ni tiene carvapenemasa ni tiene BLE es una pseudomonas normal y corriente y esto es muy importante en el caso primero la clesiela neumone deberíamos establecer precauciones de contacto en ese paciente y vigilarlo y sin embargo en el otro caso pues se tardaría de una pseudomonas seruginosa que son en general bastante resistentes pero que no tendría ningún problema de resistencia adquirida en cuanto a la innovación afortunadamente en los últimos años disponemos de múltiples métodos moleculares de múltiples plataformas moleculares de PCR de PCR múltiples de a raíz de PCR que nos permiten detectar de muestras clínicas de evocultivos de colonias múltiples genes de resistencia y múltiples mecanismos de resistencia entonces aquí tenéis que en cuatro horas directamente a partir de muestras clínicas o de colonias podemos saber ya si ese paciente tiene un gen de resistencia si en esa muestra hay un gen de resistencia o si en esa bacteria es productora de una beta-lactamasa de espectro extendido de una carbapenemasa este aparato que pongo aquí es el maldito que nos ayuda muchísimo en la identificación rápida de los microorganismos y que bueno en cierta medida en la detección de resistencia antibióticos nos ayuda a menos pero podría ser también una alternativa por eso lo pongo entre paréntesis y por supuesto disponemos de una playa de enorme de diferentes medios cromogénicos comercializados para la detección rápida de pacientes que estén colonizados por diferentes microorganismos productores multiresistentes según los colores que nos salgan aquí podemos detectar beta-lactamasa de espectro extendido aureo resistente a meticilina carbapenemasas de diferentes tipos enterococoresistente a vancomicina que no se ve ahí y también disponemos de otros métodos que son las inmunocromatografías que son como los test de antígeno que hemos utilizado todos para saber si teníamos coronavirus o no que nos permiten en 10 minutos o sea fijaos si se puede detectar genes de resistencia en 10 minutos en 10 minutos a partir de una colonia o de un frasco de hemocultivo podemos saber con un test rápido de antígeno si esa bacteria tiene una beta-lactamasa de espectro extendido tiene una carbapenemasa y qué tipo de carbapenemasa tiene o sea que esto es muy rápido muy sencillo y además bastante barato también como os he comentado hacemos vigilancia hacemos vigilancia continuada solamente voy a poner este ejemplo del hospital de Goro Marañón y en concreto de Escherichia coli no sé si esto lo tapa un poquito no sé si me lo voy a cargar si lo subo más arriba bueno esto es por ejemplo el coli nosotros vigilamos el coli desde hace 20 años lo mismo que la clesiela la pseudomonas y estos son cómo están cómo ha ido evolucionando los diferentes porcentajes de resistencia ampicilina gentamicina amosiclásico flosacino fijaos lo que pasó aquí esto es marzo de 2020 marzo de 2020 se utilizó muchísima cepotaxima porque se ponía todos los pacientes con COVID cepotaxima ¿qué pasó? pues fijaos los colis el coli el microorganismo más frecuente resistencia aumentó absolutamente a todos los antibióticos ¿qué pasó cuando nos dimos cuenta e implementamos las medidas y se retiró la cefotaxima? pues que esto volvió a su sitio su sitio está bastante alto desafortunadamente tenemos una resistencia muy elevada lo mismo que ocurre en Europa no estamos mucho peor que otros países pero parece que tenemos una pandemia ahí de resistencia el coli en el microorganismo más frecuente que fijaos tenemos porcentajes de resistencia cotrimosazol ciproposacino alrededor del 35% de cefotaxima alrededor del 15% o sea que hay que hacer vigilancia hay que controlar estas situaciones pero esto pues estamos en una pandemia que ahí la tenemos y tenemos que eliminarla bueno yo esto se ha cabreado hoy conmigo porque no me deja seguir no quiere que siga bueno en definitiva además de hacer esta vigilancia continuada pues podemos hacer y hacemos los mapas de resistencia anuales estos mapas de resistencia con una información y con unos puntos claves sobre el uso de antibióticos en los hospitales los tenemos colgados en nuestras intranet del hospital los tenemos a nivel de cuál es el patrón general de resistencia a múltiples antimicrobianos de múltiples bacterias de todo el hospital y luego divididas por unidades intensivos pediatría unidades médicas unidades quirúrgicas este son el tipo de mapas que presentamos siempre y que tenemos colgados en la intranet como os comentaba y también hacemos técnicas de equipado molecular para detección de brotes si os fijáis aquí esto es un brote que tuvimos hace muchísimos años en el año 2011 ya lo pongo aquí porque no hemos tenido nunca ninguno más fijaos cómo se utilizó el inezolid se empezó a utilizar el inezolid estas líneas verdes de una forma vamos escandalosa y qué pasó a continuación porque tuvimos un brote de stacilococcus aureus resistente al inezolid qué pasó después que cuando utilizamos el inezolid como lo teníamos que utilizar aquello bajó y desde 2011 hasta hoy 2023 no hemos vuelto a tener ni un solo caso de stacilococcus aureus resistente al inezolid en este caso una serie de pacientes mediante electroporecis en calpo pulsado vemos que era la misma cepa que se había diseminado por todos los pacientes y en definitiva esto nos ayudó a detectar ese brote y a utilizar mejor en este caso el inezolid y para finalizar en los últimos años se ha desarrollado en los últimos 10 años o así se han desarrollado múltiples tecnologías para realizar determinación de sensibilidad antibiótico en una hora en dos horas a partir de muestras directas en algunas por ejemplo la citometría de flujo en técnica una técnica ya comercializada que se llama Fastin-No en dos horas la técnica Reveal que está basada en metabolómica nos permite saber sensibilidad a múltiples antibióticos en unas 5 horas pruebas basadas en dispersión de luz y en turidimetría que nos determinan la sensibilidad en 4 o 6 horas microscopía digital también 5 o 7 horas detección microscópica de crecimiento el método Cuantamatric que mediante microscopía digital también va mirando cómo va creciendo la bacteria y tenemos resultados de sensibilidad en pocas horas y la microfluídica los microchis que en breve pues nos los incorporaremos en los laboratorios y seguramente tendremos también esos resultados de sensibilidad en pocas horas a partir de la recepción de la muestra clínica y por supuesto también estamos en la línea de predecir genotípicamente cómo va a ser una bacteria estamos en el proceso de todavía no es muy fácil hacer esto porque como ha comentado antes José la resistencia de un microorganismo no se debe a una sola cosa se debe a 7 o 8 y cuando hacemos una predicción genómica de una resistencia la predicción genómica de la sensibilidad es fácil porque no encontramos en el genoma nada que indique que haya resistencia pero la predicción genómica la predicción genómica de la sensibilidad es fácil como digo pero la predicción genómica de la resistencia es difícil porque podemos tener muchos genes que codifican para diferentes mutaciones y para diferentes genes pero esos genes no estén expresados y el que la bacteria tenga esos genes no va a significar que fenotípicamente estén expresados y que fenotípicamente esa bacteria sea resistente a determinados antibióticos aparte de que la combinación de múltiples mecanismos de resistencia es la que va a hacer finalmente que esa bacteria sea resistente o sensibilidad de un antibiótico como veis este par de estudios uno en acinetobacter y otro en pseudomonas están en esa línea vamos ahí avanzando todavía falta un poquito de tiempo y bueno en definitiva el laboratorio de microbiología tiene un papel crítico en la detección de resistencia antimicrobianos no solamente porque apoya al clínico para decirle que antibiótico tiene que utilizar o dejar de utilizar sino que además le ayuda en el control de la infección en la utilización adecuada de antimicrobianos y en definitiva en la vigilancia de toda la resistencia y bueno con todos estos inconvenientes espero que os hayáis enterado de algo y haya sido de utilidad muchísimas gracias a todos muchas gracias Emilia bueno es lo que tiene el directo que muchas veces la tecnología nos acompaña mucho y otras veces pues más que nada para ver si estamos despiertos que para dar un poco de vidilla la cosa bueno pues vamos a seguir avanzando vamos a poner el foco ahora en secuenciación nos va a acompañar para ello Antonio Español que es jefe del servicio de seguridad alimentaria y sanidad ambiental y además es responsable del plan de secuenciación epidemiológica integrada de patógenos de Aragón volvemos otra vez a la tierra vamos a preparar confiando en que nos deje de dar la lata vamos a ello y ahí estamos muchas gracias bueno pues buenas tardes a todos y muchas gracias por por poder estar aquí difundiendo este esta modesta aportación que tenemos nosotros recién iniciada modesta digo pero que nos hace mucha ilusión el poderla desarrollar y llevarla adelante ¿qué razones nos han impulsado a trabajar en secuenciación? bueno pues no no estábamos conformes en cómo podemos estudiar los brotes y a qué conclusiones llegamos porque detectamos muchas cepas pero muchas veces ahí se queda el tema y los brotes con agente desconocido son demasiado numerosos nos faltan links y uniones para poder para poder coordinarnos una idea que se ha dicho aquí reiteradamente y que por supuesto subrayo la pandemia que ha sido un desastre mayúsculo pero también se ha dicho aquí que nos ha traído nos ha traído avances importantes y hemos tenido la oportunidad aquí con esta casa en concreto de de secuenciar de hacer secuenciación hablamos de todo esto y enseguida se desarrolló esta idea de que podíamos darle forma a este plan o sea una oportunidad al mismo tiempo nuestra agencia de seguridad alimentaria la ESAN nos propone si queremos participar en una base de datos conjunta e interoperable entre EFSA a la agencia europea y el FDC y por supuesto decimos que sí porque esto nos hace mucha ilusión repito y en definitiva le vemos muchas potencialidades y nos hemos puesto a ello bien no voy a insistir aquí se ha dicho repetidamente que One Health es la perspectiva que tenemos que seguir y que está clarísima la interrelación la interdependencia de todos esos ámbitos que aquí se han repetido para desarrollar este plan pues bueno en el tema una sola salud están marcados los pasos tiene que haber una vigilancia integrada que es lo que pretendemos identificación y análisis de riesgos por supuesto prevención y control de brotes tanto los brotes que se están desarrollando como lo que es más importante aún los que pueden venir y que estamos seguros que vendrán concienciación coordinación lo hemos repetido todos los ponentes que he escuchado aquí y por supuesto y también su apartado de investigación e innovación bien qué funciones tiene qué tareas tiene el SEIPA dos fundamentales realizar esa secuenciación completa del genoma que se va a hacer en esta casa el CIBA concretamente el laboratorio LAZAR luego nosotros tenemos nuestro laboratorio de salud pública de Aragón que maneja muestras ambientales de aguas y medio ambiente y también alimentarias por supuesto de alimentos materias primas superficies que procura mucha detección de distintos patógenos además contactamos enseguida con el laboratorio agroambiental de agricultura que acogió la idea enseguida favorablemente y ellos pues nos aportarán muestras de animales y del entorno animal polvo de las explotaciones etcétera ¿no? bien y por supuesto esto no es un listado cerrado para nada al revés está abierto a la participación de otros intervinientes con esos resultados tenemos que construir un sistema de información y registro compatible interoperable con el resto de redes porque esto entendemos que alcanza y incrementa mucho su valor si se comparte y en ello estamos en este momento en esa bioinformatización que le procure a cada interviniente la información que necesita sobre esas cepas bien objetivos que perseguimos con esto pues este de coordinarnos y trabajar juntos lo he puesto en negrita porque creo que es el fundamental en no actuar como silos como ha estado comentando José Ramón contribuir a investigar epidemiológicamente los brotes de una manera mucho más eficaz tanto los brotes de hídricos como ambientales como alimentarios contribuir a detectar amenazas emergentes por supuesto detectar cambios fenotípicos que afecten al control epidemiológico implicando modificaciones de las estrategias y de las intervenciones que realizamos en salud pública en salud en salud pública llevamos a cabo muy distintos programas que llevan muestreo de control oficial y que deben estar basados en el riesgo que esos productos que tomamos para muestrear ofrecen este plan pues nos permitirá muestrear mucho más sobre un análisis de riesgo real y efectivo elaborar mapas de calor con distribuciones geográficas muy bien más objetivos lo que nos reúne principalmente hoy aquí el estudio de las antibiorresistencias a estas cepas también se va a hacer estudio de sus genes resistentes y así se colabora tanto con el PRAN como con la estrategia participamos en la red que he comentado antes de la agencia europea y del ECDC elaboramos todos los años un informe hay una sección en nuestro servicio de zoonosis que elabora un informe de fuentes y tendencias de agentes zoonóticos y que también habla de las resistencias y podremos podremos completarlo mucho mejor otra posibilidad que le vemos con esta herramienta EVAR de estudio de patógenos en aguas residuales que hasta ahora se ha desarrollado únicamente para el COVID pero que tiene esas prestaciones y creo que nos puede servir de conexión muy importante también y luego bueno pues la disponibilidad de esta riqueza de los biobancos que se van a generar en el ámbito de la investigación es también muy positiva bien que cepas son las que rutinariamente detectamos porque las normativas de los alimentos del agua nos piden que las analicemos y son las que hemos lanzado por un lado estas y por otro las que tienen un significado especial en el ámbito de las antiviorresistencias pues salmonellas por supuesto detectamos muchas en alimentos en todo tipo de alimentos pero sobre todo ahí están en primer lugar las canales de porcino ya sabéis que en Aragón hay una especialidad productiva en porcino muy importante listeria monocitógenes en alimentos listos para consumo también tenemos en Aragón muchas industrias exportadoras para las que el control de listeria es absolutamente fundamental porque lo exigen los países destino y piden y tienen una tolerancia cero muchos de ellos Echerichia coli también se pide en alimentos en aguas de consumo de baño en los animales y en su entorno provenientes del departamento de agricultura ahí pues priorizaríamos las productoras de toxina asiga las productoras de carvapenemasas si tenemos ese dato que es lo que a lo que aspiramos la legionela neumófila también se detectan muchos en aguas muestras de agua y también realizamos el autocontrol de los hospitales de Aragón Campylobacter por su relevancia en el ámbito de las resistencias también los enterococos el estafilococo Aureus que aquí se ha hablado bastante ahora sabemos que los cepas SARM tienen una relación especial con el ámbito de los establecimientos de sacrificio de porcino y en provenientes de sanidad animal pues tenemos las brucelas melitensis y abortus nuestros compañeros de agricultura tienen muchas cepas que se secuenciarán el complejo micobacterio en tuberculosis y las lo que no es para nada una lista cerrada lo que en un momento dado pues pueda interesar por decir lo que se ha hecho hasta ahora porque está en pleno desarrollo pero hemos iniciado estas secuenciaciones y llevamos unas 220 y alguna cepas hasta el otro día sobre todo de legionela ya digo que detectamos muchas salmonella el principal serotipo que obtenemos es tifimurium precisamente por el porcino pero también ahí tenemos otros infantis en pol en tenitidis y una serie de tipos de salmonella ¿no? Listeria monocitógenes donde la detectamos principalmente en productos cárnicos cocidos que se contaminan después del tratamiento térmico que han sufrido también en ahumados mariscos cocederos ahí y están esos exigentes planes de de vigilancia que nos piden los los receptores de nuestras exportaciones como he comentado antes E.coli aeromonas también enterococcus pseudomonas aeruginosa esto es lo que se ha hecho hasta ahora ¿cuáles son los retos inmediatos? pues consolidar este plan consolidar este plan mediante la firma de un convenio que lo tenemos en fase de borrador pero todavía no está firmado y dotarlo presupuestariamente ¿no? Terminar de desarrollar el sistema de información para ver cada uno de los intervinientes cómo precisa esa información de retorno para que pueda ser compatible y verterla a las redes esa compatibilidad ampliar los participantes por supuesto es un objetivo y este plan tiene una comisión de coordinación que se preocupa en este momento lo estamos haciendo de gestionar pues todos los aspectos ¿no? el acceso la protección de datos programar y todos todo lo relevante en la gestión del mismo quiero terminar ya diciendo que bueno que en salud pública recientemente contamos con unas cuantas herramientas más que nos pueden ayudar a mejorar el SEIPA que acabo de relatar la ampliación que supone el conocimiento que nos dará sobre las resistencias antimicrobianas el saber cómo se comportan frente a los antibióticos estas cepas el Atlas de Vigilancia de la Salud y sus determinantes en Aragón que nos da información de la incidencia de ciertos patógenos pero por zona básica de salud y esto nos permite de cara a las medidas que deban tomarse tener una aproximación mucho mayor la evaluación en impacto en salud y otra herramienta fundamental el Infoedo y ahora próximamente Infoep que son dos aplicaciones ligadas a historia clínica electrónica que nos permiten conocer un brote o un caso de cualquier enfermedad con carácter inmediato y que sea posible actuar tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista de seguridad alimentaria o de sanidad ambiental Bueno pues eso es lo que yo quería comentar e insistir en la en la idea de que de que el trabajo conjunto y la cooperación son claves y lo vemos con total evidencia y daros las gracias Muchas gracias Antonio pues precisamente este cierre enlaza perfectamente con el siguiente contenido ya que vamos a hablar precisamente de de alianzas para hacer la importancia de de colaborar entre diferentes organismos entidades profesionales y para hablar de alianzas nos acompaña Germán Schwarz que es secretario de la plataforma One Health además de presidente del colegio oficial de médicos de Alicante vamos a compartir la presentación bueno buenas tardes a todos gracias por por la asistencia y por permitirnos a nosotros expresar nuestra opinión me van a permitir que mantenga la mascarilla porque me encuentro acatarrado y la verdad todavía no sabe lo que pueda ser llevo tres años sin coger nada gracias a que voy con Bajaria a todo hablar pero bueno es casi imposible ahora mismo saber que te va a venir encima porque hemos vuelto otra vez a la vida normal que está muy bien pero que trae estas cosas bueno yo voy a ver ¿dónde? voy a hablar vamos a empezar hablando de las creencias de que depende nuestra salud y yo creo que desde el punto yo soy médico soy médico de atención primaria trabajo en un centro de salud y realmente bueno pues tradicionalmente hemos otorgado ¿no? todo el mérito de la salud de una manera histórica a los médicos cuando realmente tratábamos solamente médico-paciente y de ahí no se sabía mucho más ¿no? y bueno y tratábamos de aquella manera y con aquellos métodos que luego científicamente gracias a Dios hemos mejorado entonces bueno ese era un concepto que cayó sobre los años 70 74 en adelante del año pasado cuando aparece esta gráfica de un sistema de salud que fue el canadiense posteriormente en Estados Unidos posteriormente en Europa donde se dan cuenta desde un punto de vista de salud pública que lo que realmente importa de lo que depende de la salud no haya personal sino de la comunidad es de dos cosas sobre todo que es el estilo de vida y los factores del entorno aparte de la biología humana que cuenta porque efectivamente hay gente que fuma y nunca tiene un cáncer de pulmón y hay otros que lo cogen sin fumar solo con lo que fuma el de al lado y entonces pues esto es una cuestión genética ¿vale? y en cambio la mayoría de los recursos que se encaminaban al sistema sanitario la potencia que tenían para mejorar el estado de la salud pues posiblemente llegaba al 10 11% y no mucho más por lo tanto hubo un cambio de paradigma y un cambio de planteamiento un planteamiento de salud pública que es la hermana pequeña del sistema sanitario habitualmente y ahí se vio que la oportunidad de mejorar el estilo de vida y el entorno podría ser mucho más eficiente que el destinar que lo hay que hacerlo también grandes avances o grandes aparatajes a la salud y entonces bueno es un tema interesante que ya se ha quedado corto porque actualmente lo que nos pasa es que tenemos que ampliar esa visión de comunidad a una visión más general a una visión mundial global como queréis decir de ecosistema porque los hombres son animales que viven en un ecosistema que va cambiando como ha dicho Bruno a lo largo de la historia de la evolución y nos toca estar donde estamos y adaptarnos al entorno que es lo que hacen todos los seres vivos adaptarse y tratar de sobrevivir nosotros y las bacterias claro y en este sentido pues lo que deberíamos preguntarnos es cómo está el ecosistema y el ecosistema que ahora conocemos en el 2023 es el mismo o no es el mismo que no mucho más allá que en tiempo geológico es nada que cuando nosotros nacimos o éramos unos chiquillos bueno pues esto esto son unos límites de la resistencia planetaria que se han propuesto y que visualmente nos pueden dar una idea de la actividad humana en qué está repercutiendo en lo que puede aguantar nuestro planeta la gráfica tan explicativa del número de personas aumentando de una manera exponencial pues evidentemente genera una presión sobre el sistema sobre el medio ambiente y esto pues nos va a hacer tener un ecosistema distinto posiblemente peor de lo que teníamos antes entonces Bruno ha dicho que era optimista se decía que un pesimista es un optimista bien informado yo creo que está informadísimo aún así sigue siendo optimista bueno es maravilloso y yo querré salir de aquí siendo optimista pero tiendo a ser pesimista porque la población mundial no tiene freno y la actividad humana pues podemos podemos frenarla podemos cambiarla pero yo creo que el escenario que tenemos es un escenario de adaptación no de vuelta atrás vale entonces aquí entran el tema de hoy que es la resistencia a antibióticos efectivamente ha habido una disminución mucho mayor en sanidad animal que en sanidad humana y esto es una buena noticia buenísima noticia que nos anima a ser optimistas pero vamos a ver qué pasa en los próximos años y efectivamente se está trabajando yo creo que muy bien desde los muchísimos puntos de vista que hoy se han tratado aquí para que para que esto vaya a mejor y se controle esta parcela en concreto pero qué vemos dentro de las generalidades de la resistencia a antibióticos bueno pues que hay muchas variaciones entre países de Europa digamos ya mundiales las proporciones de bacterias resistentes con un gradiente de norte a sur para que los del sur estamos peor y los niveles de consumo de antibióticos se correlacionan consistentemente sobre todo con los niveles de uso de los antibióticos en la salud humana eso es un concepto que también tenemos que decir todo influye pero probablemente el factor clave de la mejora o del control de esto lo tenemos los propios médicos en este caso del sistema sanitario en el tratamiento del ser humano de nuestra población también cuanto más antibióticos se usen se correlaciona con niveles de resistencia como han puesto algunas gráficas estupendas de los picos aquellos de incidencia de una enfermedad y cuando bajas el antibiótico podemos controlarla y luego la resistencia a pesar de que estamos mejorando hay un dato que es curioso la resistencia de antimicrobios sigue siendo alta y además está aumentando en la mayoría de los estados cosa que bueno pues si estamos bajando el consumo animal y el consumo humano me expliquen ¿no? porque no baja también la resistencia sino que permanece habrá explicaciones microbiológicas que seguramente los podrán dar mejor que yo y además lo acaban de decir también están surgiendo resistencias a todo hay bacterias multiresistentes que nos dejan sin armas a los clínicos para poder atajar una infección y como de diferentes son los comportamientos de los países en Europa me alegro porque somos muchos antes pero bueno esta gráfica no la ha traído nadie y no me la ha chafado me alegro a mí me gusta mucho comparar porque es una cosa que hemos hecho siempre en clínica sobre todo en atención primaria mirad la práctica clínica tiene una variabilidad pasmosa inexplicable inexplicable que solamente se mejora con formación y con información por eso los médicos igual en todas las profesiones pero especialmente los médicos tenemos que estar continuamente formándonos y haciendo una formación continua porque es que van cambiando las cosas y van cambiando los protocolos y van cambiando los tratamientos y nos tenemos que adaptar y hacer cosas que hace 20 años no hacían o nos parecía una barbaridad y ahora está demostrado que es lo que hay que hacer por lo tanto estamos continuamente en evolución bueno esto es en código de barras lo que pueden hacer unos países o otros en código de colores igual se ve mejor con el campeón que es Rumanía que utiliza dos ideas definidas por mil habitantes de 25 y los más ahorrativos podríamos decir es Holanda Suecia y Austria que va a 8 tres veces más de consumo de antibióticos en una población que no sé yo si será tan distinta y posiblemente si tuviéramos estudios de esto que no los han mirado francamente pero no me creo yo que los rumanos enfermen más o tengan una patología tan diferente como los holandeses puedan tener por lo tanto aquí hay una variabilidad en el uso de los antibióticos en este caso esa es la yo creo que la clave para poder después hacer estrategias de mejora en esto en veterinarios ha bajado muchísimo más es cierto había algunas prácticas que se han abandonado y se han reducido un tercio de lo que es el objetivo a 2030 y se pretende bajar un 50% en lo que queda de este periodo también hay una variabilidad importante en el uso ahí en colores de unos países con otros bueno no sé si las vacas de Suecia están más gordas o menos pero la cuestión es que esto tampoco posiblemente se explica por unos resultados después en comercio o en calidad bien pero es que además estamos hablando de que la sanidad animal y la sanidad humana se tiene evidentemente que están interconectadas es necesario también saber dónde van todos nuestros residuos cómo nos relacionamos con el medio ambiente yo creo que esa gráfica es bastante visible no todas las aguas residuales van a unas depuradoras no todas las depuradoras son capaces de eliminar las las bacterias o las resistencias que las bacterias tienen muchas aguas van libremente a ríos y mares y aguas subterráneas y luego hay otro uso de aguas en ganadería que a su vez tiene otro círculo o conexión con humanos habíamos hablado de las mascotas en España ya ha salido la noticia no hace mucho que hay más mascotas que niños bueno pues entonces también tendremos que pensar efectivamente en el contacto del hombre animal pero también hombre agricultura hombre ganadería y la posibilidad de que incluso plásmidos sean compartidos por distintas bacterias con lo cual las resistencias pueden ir de un lado a otro y no sabemos exactamente dónde han venido bueno pues es un complejo lo han dicho aquí estoy de acuerdo con muchísimas facetas con muchas dificultades para abordarlo y por eso hay que abordarlo desde todos los puntos de vista hay que creo que no nos queda otro remedio que adaptarnos al medio ambiente y para ello para que se entere todo el mundo tiene que haber una concienciación pública se tiene que involucrar todos los profesionales no solo clínicos sino también de otras procesiones y está respaldado por las principales agencias y organizaciones internacionales estamos todos de acuerdo al parecer y en este caso de lo que hoy nos ocupa pues el objetivo que se quiere hacer es convertir una Unión Europea con unas mejores prácticas que realmente yo creo que es efectivamente lo que hay que hacer por eso impulsar la investigación impulsar la formación difundir esta cuestión y que cada uno en su propia consulta pues vaya cambiando poco a poco o lo más rápidamente posible su forma de actuar y no solamente no podemos quedar en Europa evidentemente ya se ha dicho todo lo que influye en Ghana pues puede puede influirnos a nosotros efectivamente eso es una cuestión que es global y que bueno pues Europa que está mejor posicionada como un mundo económicamente pudiente pues tiene que cumplir su propia yo creo que por responsabilidad propia y por interés propio pero también por los demás los demás pues que que se apunten cuando cuando puedan pero todos tenemos que empujar en el mismo en el mismo sentido y bueno esto es lo que pretende hacer la plataforma One Health la plataforma One Health es una red nacional de ámbito estatal con carácter interdisciplinar hay médicos nosotros yo vengo en representación estoy en la plataforma de representación del consejo general de colegios de médicos de España hay veterinarios hay biólogos hay asociaciones en fin hay mucha gente interesada en este objetivo que el objetivo común es mejorar la salud mejorar la salud de la población y bueno pues claramente interviniendo desde el medio ambiente desde la salud animal y desde la salud humana y nada más ¿qué hacemos hoy? pues lo que hemos hecho lo que proponemos que sea establecer diálogo motivar a los políticos dar a conocer este enfoque y pues promover todos los posibles escenarios que faciliten que se mejore o se hable de esto y se tomen decisiones para mejorar la salud de nuestra población y de todos nosotros nada más muchas gracias muchas gracias vamos a seguir avanzando y esta vez cambiamos de bloque vamos a poner ahora el foco en iniciativas desde la perspectiva One Health en los hospitales en primer lugar nos vamos a centrar en el uso en el agua en el agua como reservorio de bacterias multiresistentes y está con nosotros para ello Esteban Reynagax médico adjunto del servicio de enfermedades infecciosas del hospital universitario Germán Strias y Tuyol ¿Qué tal? Vamos a ir preparando la presentación y venga que ya casi lo tenemos a ver a ver venga ahora sí Esteban con el tío hola buenas tardes seguro que está un poquito más cansado sí hace dos horas que estamos aquí bueno la idea es un poco hacer un pequeño pantallazo sobre el agua y como reservorio de gérmenes multiresistentes yo soy Esteban Reynaga médico adjunto de enfermedades infecciosas del hospital Germán Strias y Tuyol y quería agradecer también a CODES la participación en estas jornadas que son súper interesantes bueno One Health ya hemos hablado todo el tiempo sí la única el único concepto que me gustaría que se quede es que es si concretamos digamos uno de estos reinos tanto el humano como el animal como el medio ambiente si intentamos mejorar uno de ellos mejoraremos todos sí este concepto creo que es muy importante para intentar globalizar todo para intentar que todo sea lo mismo sí en cuanto sacando digamos o dejando de lado lo que es los humanos cómo cómo digamos interactuamos con el resto de reinos sí podemos interactuar con animales de granja podemos interactuar con animales salvajes o animales de compañía y en el medio ambiente sobre todo con aguas residuales con ríos y especialmente también el suelo nosotros nos vamos a dedicar estos 10 minutos intentar ser lo más breve posible y puntual y intentaremos hablar sobre aguas residuales y de los ríos para entender un poquito el sistema digamos de genes de resistencia que tenemos los genes de resistencia existen de hace millones de años pero a partir digamos de lo que es la presión antibiótica los microorganismos intentaron e intentan sobrevivir y crean diferentes tipos de genes de resistencia que a su vez se interactúan con otros gérmenes con otras con otras especies de bacterias y a su vez pues se transmiten el resto de plásmidos o otro tipo de genes que a su vez pues diseminan en el ambiente en donde están esta diseminación puede ser en el humano puede ser en un animal de granja o en un animal salvaje bueno si hablamos del agua como reservorio el agua si ven está intercomunicada con prácticamente todo es decir que tenemos las aguas residuales domésticas las aguas residuales del hospital las farmacéuticas que también tienen sus aguas residuales y además todo ello contribuye digamos a lo que es la agricultura con los abonos etcétera todo esto va a parar habitualmente a unas aguas depuradoras unas plantas de tratamiento de agua estas plantas de tratamiento de agua depuradoras lo que intentan es a través de químicos eliminar precisamente químicos grasas etcétera y además intentan eliminar lo que son las bacterias pasa que no siempre las consiguen entonces las plantas depuradoras lo que hacen es después esto llega en el afluente intentan tratar estas aguas y en el afluente lo que intentan es eliminar la menor cantidad de gérmenes o lo más puro posible pura posible el agua a los ríos evidentemente y que estos derivan al mar o en algún lago es decir que está todo interrelacionado cuando hablamos del agua es decir que cuando hablamos de cuáles son los elementos más contaminantes del agua tenemos en primer lugar y este es un artículo de un Lancet en donde hablan de cuáles son las industrias más contaminantes y sobre todo son las farmacéuticas las que más contaminan pero si vemos que en segundo lugar los hospitales somos los que más contaminamos en relación al resto de situaciones entonces un artículo que es muy interesante en donde hay una revisión de 37 estudios miran cuál es qué porcentaje digamos de de aguas están contaminadas y que se envían a las a las depuradoras y ven que el 81% de los estudios encuentran algún tipo de gérmenes multiresistentes es decir que prácticamente casi todos los hospitales eliminamos gérmenes multiresistentes o genes de resistencia al agua ¿sí? Estos estas 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 aguas residuales van a una a una depuradora la depuradora y nosotros le llamamos hotspot o sea que sería la zona de caliente es la zona efluente ¿sí? Es la zona digamos esta zona ¿sí? En donde llega toda el agua de todos los lados de todos los sitios y aquí es donde se produce una mezcla y un intercambio de genes entre todos los microorganismos que existen en el agua y se intercambian genes y se produce la multiresistencia la depuradora lo que hace es intentar eliminar todo lo que se pueda pero a su vez no es capaz o como mínimo no está diseñada la depuradora para eliminar prácticamente todos los microorganismos un estudio interesante que que hicieron en Alemania es mirar después del agua que ha eliminado digamos el afluente de la de la depuradora cuatro puntos en cuatro zonas diferentes de Alemania y lo que hacen es mirar si había gérmenes multiresistentes y en los cuatro puntos y en las de las cuatro zonas que miran en todos absolutamente en todos encuentran algún tipo de resistencia sobre todo en coli ble y evidentemente diferentes tipos de genes de resistencia bien entonces en nuestra zona nosotros hemos estudiado la zona de la comarca de Ozona que es una comarca que está a 60 kilómetros de Barcelona que es una zona de alta producción de 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 cerdos es la tercera zona o la tercera comarca en producción de de cerdos y miramos a ver en los en los 24 en 24 puntos de de depuradoras y en 11 puntos del río Ter que es un río que pasa sobre todo en el en la parte norte de 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 Cataluña y que y que llega a a que que desemboca en el en el Mediterráneo en la zona de Girona miramos diferentes puntos a ver si existían o teníamos gérmenes multiresistentes bueno cogimos dos litros de agua en cada punto y dos litros de aguas en el afluente y en el efluente y aquí se filtraron cinco mil los dos litros quedaron en una alícuota de cinco mililitros y esto se cultivó pues si miran en el en los resultados más o menos en la gran mayoría de los de los afluentes encontramos microorganismos multiresistentes pero también curiosamente en los efluentes en las salidas en una zona encontramos un Marsa que es un ST398 que ya lo mencionaron que es relacionado con los cerdos en una zona que es de Prats de Vizanes que es con una producción casi exclusiva de granjas de cerdos y sobre todo y además en los ríos cuando analizamos los ríos miramos que en los once puntos cuatro de ellos encontramos Ecoliblé y en uno de ellos un enterobacter cloacae productora de VIM curiosamente este enterobacter en la zona en donde encontramos había un matadero muy 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 cercano y una colonia de patos que no sabemos muy bien cuál podría haber sido el original digamos de este enterobacter así por ejemplo el 50% de los afluentes y el 20% de los afluentes tenían microorganismos multiresistentes y en las aguas el 36% para acabar y para para concluir yo creo que lo importante es saber que la resistencia de los antibióticos sigue siendo un desafío importante para para el medio ambiente para el animal y para la salud humana el medio ambiente constituye un reservorio importante como fuente de bacterias multiresistentes a través de genes de multiresistencias y las plantas de tratamiento o las depuradoras de aguas residuales siguen siendo las principales contribuyentes de bacterias multiresistencias al medio ambiente este es nuestro equipo de de bueno de personas que participamos en los proyectos y muchas gracias por su atención muchas gracias esteban vamos yo voy poniendo si además hace calor aquí es bueno hidratarse vamos a seguir hablando esta vez ponemos el foco en las bases de datos le damos tiempo a Alfredo Jovert que es jefe de sección de la unidad territorial de infección nosocomial del hospital universitario Arnau de Vilanova además de coordinador del PROA LLEIDAS y hasta aquí vamos a buscar tu presentación ahí está y ya lo tenemos listo Alfredo por favor muchas gracias bueno buenas tardes gracias a todos como no puede ser de otra manera primero agradecernos a ECOES que nos ha ayudado la oportunidad de digamos se nos ha pedido al bar de nuestro humilde PROA que venimos realizando en la provincia de Lleida desde hace 10 años y que pues bueno pues vamos a intentar plasmarlo resumidamente en este tiempo y sobre todo sus resultados bien yo creo que sobra igual va a decir que estamos todos aquí por la cuestión de la multirresistencia sabemos ya su realidad pero también sabemos que inexcusablemente está en relación al uso y abuso de antibióticos y que curiosamente aunque parezca que ha bajado yo al menos cuando miro mi entorno y de mis hospitales seguimos estando con las cifras especialmente más elevadas que históricamente se describen y además con la apuesta de grupos de antimicrobianos que para nada son deseables como son los carbapeneers y aunque la atención primaria podría parecer lo mismo y ciertamente me parece que ha disminuido pero que la idoneidad de lo que se prescribe posiblemente es muy mejorable con todo ello ambos ámbitos adolecen claramente todavía mantenemos mentalidades pantaleónicas de duraciones de tratamientos excesivamente elevados y además sobre presiones de grupos de edad como es la edad avanzada en los cuales entendemos todos que la eliminación y la nocividad es mucho más incrementada por lo tanto si además tenemos claro todo que no vamos a descubrir nuevas moléculas mal que nos guste o escasamente para lo que necesitamos no nos queda otra cosa que preservar lo que tenemos y de ahí que en el año 2012 ya empezamos a elucubrar el crear un programa que algunos creemos que ya está maduro transversal y longitudinal cuyo acrónimo ven ustedes aquí definido y que hemos definido como PEILERDA en un guiño al término romano de lo que la ciudad y la provincia es este programa este programa está basado principalmente en a expensas de una comisión de infecciones provincial en la cual existe la representación absoluta de todo lo que son los estamentos profesionales en dedos como médicos de adultos y pediátricos estamentos de enfermería farmacéuticos y micrólogos por los diferentes ambientes desde el punto de vista de las administraciones tanto públicas como absolutamente privadas dícese GSS HICS VITAS HLA AvaMedic etcétera etcétera ¿de acuerdo? y por todos los ámbitos allá donde se prescribe que en definitiva son los hospitales de agudos las unidades sociosanitarias que fuera de Cataluña a lo mejor se entienden más pero que son los hospitales de larga duración con varecencia final de vida etcétera etcétera toda la atención primaria y las residencias geriátricas a las cuales unimos además colectivos particulares como son los farmacéuticos comunitarios también los odontólogos los podólogos el mundo penitenciario que a veces se nos olvida toda la cuestión de mutuas que ahí no se ve el emblema y también lo que son los veterinarios en el animal de producción como el animal de compañía ese que seguramente es un gran problema con todo ello la estructura de funcionamiento es simple simplemente es una estructura piramidal de acción multimodal en la cual la asesoría es elemento clave que no auditoría asesoría desde el punto de vista de actuar en los cuatro ámbitos a expensas de comités técnicos decisorios y operativos que en el caso incluso de la atención primaria están basados en referentes dos por cada área básica con un pediatra y una enfermera a partir de ahí la metodología es sencilla simplemente se revisa absolutamente todo lo que se prescribe sea parenteral o oral sobre todo en los ambientes de los hospitales de agudos como en las unidades sociosanitarios más allá de la presencia en unidades que entenderemos importantísimas como son de inmunodeprimidos UCI y otros se revisan todos los resultados microbiológicos y se hace una imagen especular en lo que sería la atención primaria por medio de igualmente asesorar en todo lo que en el día surge en resultados como en prescripción semanal con todo y ello las dos acciones clave que hacemos son uno mejorar la idoneidad y aunque les pueda parecer mentira aquí estamos entre amigos ya ven ustedes como les llamamos de forma cariñosa procuramos evitar los carvapenes en los hospitales pero también estos grupos que aquí vienen descritos por su alta nocividad y entendremos todos que es selección de cepas mutantes resistentes pero también hacemos o intentamos hacer acciones transversales intentando recuperar cuestiones y haciendo partícipes especialidades amigas como los alébulos en la realidad de prácticamente 6.000 desintiquetaciones anómalas de alergia a la penicilina que son las que llevan a utilizar fármacos de segunda línea mucho más nocivos y que de nuevo una vez más solo el 7,6% es real y el resto es falso implicamos a los farmacéuticos comunitarios con acciones tan simples como en tratamientos de 21 comprimidos solo dan una caja de 20 entenderemos todos que un comprimido de más no obliga a tener 19 más de gratis en casa sin custodia los odontólogos este coletivo tan querido pero tan particular en la cual es necesario llevarles de la mano con documentos claves pues conforme aunque pueda parecer mentira son los que prescriben el 10% del total de todos los antibióticos solo en Cataluña pero también llevamos a cabo acciones con otras especiales de forma transversal importantes con los neumonos quitando citromicinas algunas que llevan 8 años y medio 8 años y medio tomándose ¿de acuerdo? o con los incluso digestolos que acabamos de hacer por ejemplo esta misma ¿no? nosotros no vamos a la cuádruple terapia en recomendación internacional para la rededicación del licobacter ¿no? estamos en la simple de 2 porque en definitiva las sensibilidades que nadie ha analizado para dar una recomendación internacional son bastante menos de lo que podría uno pensar con todo ello nos permitimos incluso con nuestros queridos quirúrgicos esos que en definitiva mueven también un volumen bastante sustancial y ahora les acabo acciones de seguridad desde el punto de vista de una conversión enteral a las 48 horas de forma inmediata en la retirada de los catéteres para buscar la mínima flevitis y ausencia de bacterias pero sobre todo en el ahorro de todo lo que en CO2 se genera por el mantenimiento de hechos parenterales o dispositivos para generarlo pero y sobre todo importante esa conciliación al final del periodo del ingreso en la interfaz hasta volver a la comunidad que nadie analiza y que en definitiva en esa conciliación de dar pastilla pastilla el antibiótico que le falta minimiza la exposición en un 40% de los tratamientos de estos pacientes y que se incrementa hasta un 20% más en las sobre pastillas que posiblemente el envase comercial tuviese y que luego quedan sin custodia para tratamientos futuros que nadie controla en los domicilios importante recordar con todo y ello el segundo pilar importante es evitar la prescripción inadecuada y de ahí que sobre todo mis compañeros de atención primaria apuesten claramente y sobre todo a través de la enfermería como estamento básico en la gestión de la demanda en la aplicabilidad de las técnicas de diagnóstico rápido como es la proteína cerrativa en aquellos procesos entendidos como banales infecciosos de corta duración y en las cuales su aplicabilidad solo en 5 años nos ha llevado a la retirada del 60% de todo lo que se prescriba en estos procesos simples en adultos y en pediatría importante con todo formación formación y formación pero fuera del ámbito sanitario siempre en un aspecto lúdico y a poder ser fuera de los hospitales ni de la atención primaria de hecho tenemos hasta patrocinadores que ya nos avalan para que nos vayamos en ese sentido lúdico que nos hace enterar marca y grupo y elementos de herramientas claro que sí pero solo hay un documento no hay 400 documentos solo hay uno que nos hemos permitido entre todos y eso sí con el compromiso de tenerlo actualizado de forma bienal y a disposición a todos de forma rápida no con las internetes sino con una aplicación que ya vamos en la tercera versión desde hace 6 años se acaba de normalizar se acaba de salir ahora y que tiene prácticamente 10.000 descargas al año de documentación y que ya hemos añadido a nuestros amigos veterinarios para que también tengan su documentación al caso con todo y esto no solo se trata de tener herramientas sino información información y información ¿por qué? porque en definitiva esos informes que procuramos omitir de forma semestral o anual y que además tenemos sistemas informáticos que nos ayudan para ello como el business object el cual nos da tiempo real qué leches estamos consumiendo entre todos sobre todo en los hospitales ¿de acuerdo? y me permite hacer un benchmarking por los diferentes servicios quirúrgicos de todos esos hospitales a la hora de saber dónde está cada uno pero también en la atención primaria conforme emitir informes de consumo no solo anuales generales y estatificados por la tipología de cada una de las ABS no es lo mismo comparar situaciones de realidades muy diversas como es lo urbano como lo que es propiamente ¿no? el rural o incluso con atención o no atención continuada e incluso bajar de forma pormenorizada tener ese informe solo y específicamente para ese ABS desde el punto de vista de saber su evolución pero también el benchmarking entre profesionales ¿qué haces tú respecto a tu equipo? eso es importante también recordar y en cuanto a los multidisistentes claro que sí tenemos claramente un único laboratorio que centraliza prácticamente todos los resultados y tenemos una base de datos de 20 años en la cual cada hospital sea público o privado tiene una accesibilidad a la introducción de los mismos para poder hacer un análisis final entre todos al final de año y que nos retroalimenta los sistemas de alerta de multidisistentes cuando un paciente ingresa en un hospital en el otro o en el de más allá importante saberlo tener en cuenta ¿qué resultados ha ocasionado esto? pues solo en los hospitales de agudos en los primeros 5 años ven ustedes aquí claramente toda una inversión en el uso de carma penés una caída drástica de todas las quinolonas los mojones importante recordarlo y esto lleva que solo en la casa grande de Lleida por ejemplo que es la de Vilanova estamos en el séptimo año de caída libre la COVID no nos ha afectado séptimo año de caída libre y estamos prácticamente en 5 años por debajo de la media de los hospitales de Lix que es nuestra administración incluso por hospitales más pequeños con 3 veces menos de ingresos tanto en DLT como en DDD como por altas como por estancias y en prácticamente un 25% menos de los hospitales de nivel 2 del resto de Cataluña y del global de Cataluña con todo esto la idoneidad también estamos dentro de lo que es una menor presión por paciente que es importante reflejarlo pero sobre esos gravosos que no pasamos de un 3 o 4% de utilización de carma penés céfalos por riñas y quinolonas por una cifra paupérrima de duración de tratamientos de un 8% o menos en la mayoría de casos con todo esto e incluso en la estratificación de UCI servicios quirúrgicos y médicos estamos justamente en la confluencia de ambos tres en caída libre de algunos y que marcan incluso en la diferenciación de esos servicios quirúrgicos con el resto de Cataluña como ven ustedes aquí en cifras simbólicas o tasas de consumo de esos grupos inadecuados y esta imagen especula se pasa al resto de hospitales públicos al resto de las unidades sociosanitarias progresivamente de acuerdo y no solo desde el punto de vista de adultos sino también desde el punto de vista pediátrico que a veces se nos olvida con todo y ello nuestra atención primaria está en caída libre prácticamente en haber retirado el 30% del total solo en cinco años bajando la presión a la cual sometemos a la sociedad en cuanto que damos un antibiótico a cada uno de cada tres habitantes y hemos pasado a uno de cada cinco con todo ello esa idoneidad además es marcadísima en el hecho de como ven ustedes aquí los mojones hemos quitado el 70% y prescribimos menos que el 50% del resto de Cataluña lo mismo que el 40% o el 50% de los macrólidos de las céfalosporinas del amoxiclabulánico con una reducción de un tercio un quinto en total del resto de lo que es Cataluña y en las residencias mantenemos la menor presión por cada residente ajustado a lo que es el grado de ocupación de las mismas residencias y por el grado de idoneidad de lo que se desea dentro de estos antibióticos de tal manera que la agrupación de todo de estos cuatro grandes ambientes ven ustedes aquí como nos hemos permitido quitar el 70% de esas quinolonas el 50% de todos los carbapenems el 40% de las cefalosporinas y de los macrólidos y en una apuesta clara por las aminopenicilinas como hecho menos lesión y esto tiene una traducción y es que en estos momentos estamos en las densidades de inovidencia de la mayoría de los multiresistentes sometidos a vigilancia en cifras menores que en el 2008 y por cada uno por separado de estos microorganismos más conocidos no solo en las muestras completas sino incluso en las más gravosas entendidas como invasivas o bacteriemias como es en el caso fíjense ustedes aquí cómo van los bacteriemias porque les he hablado en caída drástica o lo mismo que las bacteriemias por malsa prácticamente en un 17% y este año estamos en un 14% pero es que las carvapenedasas son tres y no la del tambor porque son tres es que no tenemos prácticamente carvapenedasas no tenemos KPCs no tenemos IN no tenemos New Delhi prácticamente no tenemos BIN y hemos tenido alguna OXA por ahí y tal y aunque pueda parecer mentira comparadamente con el resto no tenemos solo esta entrobacteria aquí que es una nada más una y eso denota que las tasas de sensibilidad por todos los microorganismos más prevalentes mantenemos y estamos por encima de la media del resto de Cataluña en adultos y también en pediatría donde incluso podemos tener hasta en ausencia de entrobacteria y en la primaria brutal brutal desde el punto de vista que llamamos ya damnificadas pues conforme la chaichia coli ha caído tanto su resistencia a las quinolonas que estamos en el 20% no mucho más 18-20 en las BLEs en las amoxis que prácticamente lo cogen ya en el primer semestre en una tendencia lineal significativa que pasa prácticamente de forma inmediata a su prima hermana como es la crepsia neumonía que ya no estamos como tal y sistemáticamente los marsas incluso los fenotipos de marsa dícese de clindamicina eritromicina cotrimosa azul y quinolonas lo que cual de nuevo marca que las tasas de densidad medias por encima de las de Cataluña en todos los microorganismos tanto en adultos y ven ustedes que aquí somos un pequeño reducto en blanco ¿de acuerdo? pero también en pediatría donde hemos podido estar a cero de BLEs cero de marsa cien por cien de sensibilidad a alpiógenes y cien por cien o casi en algunas hechidichas codices y todo ello sin incrementar la mortalidad que se mantiene al menos cruda plana ¿de acuerdo? y con un ahorro económico que también es importante recordarlo desde el punto de vista indirecto al menos en la reducción de estancias pero también incluso en las inducidas por la nocividad de esos antibióticos significativa pero en el coste directo año a año yo uso el exponencial agregado que conjuntamente en todo estamos hablando de por lo tanto y resumiendo creemos que al menos nuestro humilde prueba de una manera u otra sí que puede considerarse un hecho de herramienta clara o integradora del proceso sanitario por una política antibiótica adecuada que mejora lo que es la sensibilidad que es lo que buscan pero sobre todo también la seguridad y calidad del proceso asistencial y yo no quiero dispedir sino agradecer a los 300 o 350 compañeros que me acompañan en esta vicisitud en su día a día que es muy largoso porque esto nació de nosotros no nació de nadie nació de nosotros en el 2012 nadie nos dijo lo que teníamos que hacer ¿de acuerdo? y todavía nos seguimos haciendo e incluso les invitamos a ustedes a participar en repósitos y que este mes estamos en el de que nos sobran a la farmacia o que recordemos que en gran medida se van por el desagüe ese que luego queda el lodo que nos salva ¿de acuerdo? muchas gracias Muchas gracias Alfredo y ya vamos a dar fin a este ciclo de ponencias vamos a terminar hablando de Book Watcher y de él nos va a hablar Josep Trenado que es jefe de servicio de medicina intensiva del hospital universitario Mutua Terraza Josep cuando quieras a ver ahí lo tenemos muchas gracias buenas tardes muchas gracias gracias a la organización por invitarme es un placer y bueno vamos a contar nuestra experiencia con Book Watcher voy a intentar centrarme vamos pasados ya de tiempo voy a intentar centrar en la experiencia bueno un poco el contexto no hace falta que lo hablemos del impacto de resistencias a nivel ¿no? tanto sobre la salud sobre también a nivel económico como se ha comentado y bueno y al final ¿de dónde nace la experiencia de Book Watcher? nace de un proyecto que es el Anti-Super Bugs ¿vale? que es un proyecto un europeo dentro del horizonte 2020 en que participaron diferentes entidades de diferentes países Alemania Italia también a nivel catalán coordinados por la por el ACUAS que es la agencia catalana de de evaluación de de calidad y de evaluación sanitaria entonces bueno el objetivo de de este proyecto al final era disponer de una herramienta que nos permitiera detectar en tiempo real y de forma no invasiva microorganismos multiresistentes y en base a esto poder tomar decisiones y obviamente ese era el objetivo principal pero de de este se iban a derivar otros como iba a ser una mejora de calidad y reduciendo los costes de los hospitales en bueno era una colaboración público-privada que se llevan otros pero fundamentalmente era un proyecto es una PCP compra pública precomercial con lo cual era desarrollar estos dispositivos un poco la idea del proyecto era este ¿no? el desafío cual era disponer de un sistema de vigilancia y control de aficiones que disponíamos pero añadir una herramienta más ¿no? que nos ayudara a prevenir disponer de informes y intervenir de forma rápida con lo cual con este objetivo llevamos a cabo un análisis entre todos los participantes cuáles eran nuestras necesidades comunes ¿no? y cuáles son los requisitos funcionales de esta solución tecnológica comprobamos la viabilidad ¿no? de estas propuestas que tuvimos y a partir de ahí pues fuimos pasando por diferentes fases y fuimos evaluando cómo de viable serán y poner en práctica a ellas para que al final los perfumes los compradores adquiriésemos esa solución y la pusiésemos en práctica ¿no? esta es la solución tres fases una primera fase muy teórica en que los ¿no? las empresas nos presentaban los proyectos cuál era su propuesta de solución y hubo un primer corte allí se eliminaron algunas propuestas luego una segunda fase mucho más de laboratorio ¿no? que ya se fueron probando nos presentaron resultados a nivel de laboratorio y a partir de aquí llegamos a la tercera fase que era la fase piloto al final tuvimos que consensuar ¿no? ya ven los alemanes los italianos los españoles con una sobre todo con Cataluña ¿no? y la preocupación por el Vincati en nuestro hospital y consensuamos que íbamos a utilizar Clebsiella Marse Clostridium y eran al final entornos hospitalarios tres la UCI que era el caso de mi hospital un departamento de digestivo que es el de los italianos y una de medicina interna en Italia bueno al final ¿qué es Mutual Terrassa? el hospital en el centro de Mutual Terrassa es realmente nuestra entidad Mutual Terrassa es una organización sanitaria integrada que al final tiene un hospital con 365 camas 34 especialidades médicas tenemos 9 centros de atención primaria que compartíamos la misma historia clínica en aquel momento organización también sociosanitarios en aquel momento de iniciar el estudio teníamos 12 camas ahora tenemos 20 de UCI 21 de semicríticos datos del 2020 antes de empezar la prueba piloto habíamos ingresado entre estas dos unidades 1780 pacientes 745 en UCI y bueno con la colaboración muy importante sin la cual el proyecto no hubiese sido posible la fundación Mutual Terrassa para la recerca que nos ayudó o no a poner en marcha esta innovación entonces nuestras necesidades nos adherimos porque para nosotros y a pesar de que tenemos la fama de que la medicina intensiva la UCI son las productores de multiresistencia con proyectos como resistencia a cero hemos visto que muchas veces estos pacientes llegan y no solo se producen las resistencias allí la coordinamos pero bueno en un contexto de entidad nosotros participamos en el proyecto resistencia cero en nuestro caso solo detectamos enterobacterias multiresistentes ¿por qué? por una cuestión de nuestra ecología ¿cuál es? nuestro principal problema era este y al final esto tiene un impacto también sobre los laboratorios de microbiología sobre carga y al final esto es búsqueda y no es tratamiento de muestras clínicas con lo cual teníamos que también destinar los esfuerzos a la muestra clínica entonces nuestra propuesta es aislamiento preventivo si detectamos y a partir de ahí las medidas ¿no? en la situación previa habitualmente 48 o 72 horas hasta tener un aislamiento y luego conocer las resistencias esto que implica aislamientos alargados tratamientos médicos inadecuados menos vigilancia pues bueno por esto nos añadimos a la anti-supervacs en 2021 conseguimos la aprobación de nuestro CEM y luego ¿qué sucedió? eran dos soluciones en tres países pero justamente en las que les presento Backwatcher no pasó los requerimientos de los CEM de Italia y de Alemania por cuestiones administrativas se nos echaba el tiempo encima de finalizar el proyecto y nos convertimos en el único centro que probó esta solución entonces al final en este probamos la testamos en 52 pacientes nos encontramos que aunque era teóricamente era detectábamos órganos compuestos orgánicos volátiles que liberaban estos microorganismos y que eran no invasivos pero bueno los pacientes algunos eran reticentes porque bueno un poco invasivo pero era un escobillón no tenían claro para qué les iba a servir a ellos obviamente y luego también nos encontramos que con esta epidemia que ha salido en el COVID que también nos impactó en el estudio con lo cual todo fue un poco complicado pero pudimos llevar a cabo la experiencia y bueno y al final como lo que les venido a presentar era la experiencia explicar era muy difícil pues bueno les presento aquí un vídeo que recoge a ver si es la tecnología pues sí aquí está en qué consistía la tecnología ¿se oye? no el sonido no 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 y en el aire y el entorno. Para detectar la patología en su paciente, con el nvoc de la medicina, el staff de la medicina de la medicina y los pacientes se despejóde en el paciente. La medicina de la medicina para el paciente de la medicina y el nvoc de sanidad y el resultado automáticamente depender la tercera es la palabra. Si la clínica se usa la palabra, se debe de un deslizamiento de los pacientes y usar la palabra y usar la extracción de la palabra incluida en la alquilada. La dropa en cada bacteria se dice que si no bacteria es detectada, solo la control line se va a ver. Si la detecta es positiva, los testes y la control lines se va a ver visible. La procedura para la detecta de la bacteria en fomites consisten en gathering the fomites sample y swathed and reforming the same step as we've been given the sample on the LF cassette. For environmental care for protection, clinicians can use the lana air. The first step of sample gathering is to uplift a new cartridge in the lana air and run a new test. The process takes around 90 minutes to finish and the result will be sent automatically to the quadruple of the virus. When a detection is positive, the bug watcher ICT platform of our healthcare professionals prevent to manage the infection and avoid spreading. With bug watcher, clinicians can log in on the band and check the current hospital's infection standard. muy bien, ¿han podido ver cuál era la muestra de ireneó? 2020 intentábamos, ¿no?, intervenir sobre pacientes, sobre superficies, también sobre el ambiente mínimamente invasivo. ¿Cuáles fueron nuestros resultados y nuestros aprendizajes? Pues bueno, nuestra expresión es que sobre todo la monetización aérea, el ambiente, que sea más precisa hay que controlar muy bien el límite de detección, es difícil saber realmente una prueba muy piloto y a partir de aquí seguramente esto hay que evolucionarlo mucho más, esto realmente en ambiente no detectamos ninguna muestra lo que sí que está claro es que este potencial lo tenemos que explotar y tenemos que caminar en esta vía nosotros, qué aprendizajes qué limitaciones, pues obviamente teníamos dos soluciones, aquí les presento otro esta era mucho más completa, con tres dispositivos, la otra mucho más sencilla, pero en paralelo fue complicado realizarlo, porque además en un estudio era el consentimiento la pandemia, con lo cual nos tuvimos dificultades para el reclutamiento falta de comunicación y todo esto, pues bueno, también con no, es compra pública precomercial, con estudios tecnológicos y un tiempo muy limitado pero sin duda aprendimos mucho y creemos que es un punto en el que merece la pena avanzar y continuar trabajando les invito a visitar nuestra ciudad y darle las gracias y para cualquier duda aquí está mi correo para que se puedan dirigir a un Muchísimas gracias vamos a intentar Bueno, pues con esta última ponencia damos fin a esta sesión al menos hasta la hasta el cierre institucional de nuevo en nombre de CODES y de todos nuestros colaboradores nos gustaría agradecer al estupendo panel de expertos investigadores que nos habéis acompañado que nos han acompañado esta tarde es un lujo poder escuchar de primera mano estas experiencias y estos testimonios muchísimas gracias por el esfuerzo gracias también a todas las personas que nos han acompañado tanto aquí de forma presencial como vía online anunciábamos antes una ronda de preguntas vamos, hemos excedido ya el tiempo previsto para esta jornada el contenido era mucho los expertos que nos han acompañado son muy interesantes hemos preferido darles prioridad a sus exposiciones pero por supuesto si surge cualquier duda en el tintero nos la pueden hacer llegar a través de correo electrónico a ecodes arroba ecodes.org y les daremos respuesta en unos días y ahora ya sí para el cierre institucional me gustaría por favor llamar a la Trilana Cristina Castillo que es gerente del Servicio Aragonés de Salud del Gobierno de Aragón por favor muchísimas gracias si quiere presentarse o pues siéntese bueno para mí gracias a vosotros buenas tardes solo vuelvo a repetir que es un honor dirigirme a todos ustedes en esta clausura de la jornada sobre resistencia a los antimicrobianos en los sistemas de salud muestro mi agradecimiento por invitarme a participar en este foro en el que me dais la oportunidad de conoceros y además de dirigirme a todos vosotros luchar contra la resistencia a los antimicrobianos se ha convertido en un problema prioritario por la relevancia de este problema ya que es una de las 10 principales amenazas de salud pública según la Organización Mundial de la Salud las bacterias multiresistentes causan el 33.000 muertes al año en Europa generando un gasto sanitario adicional de 1.500 millones de euros ello se traduce en una depuada actuación en la prevención y atención de estas enfermedades y el problema requiere de un abordaje urgente con medidas multisectoriales para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible en Aragón en la asistencia sanitaria se consolida en el ámbito de atención primaria y también en el ámbito hospitalario y tenemos el programa Irasproa nuestros profesionales sanitarios desarrollan numerosas actuaciones todas enmarcadas dentro del plan nacional frente a la resistencia de antibióticas los equipos Proa con un perfil multidisciplinar se han consolidado en todos los sectores sanitarios con una alta implicación y esfuerzo de los profesionales y el compromiso de los equipos directivos que han de seguir impulsando su actividad facilizando las herramientas necesarias y visibilizando su labor en los contratos de programa o en los acuerdos de gestión de los equipos de atención primaria o bien de los servicios esto es bueno un claro reto para todo el sistema sanitario en el que jugáis un gran papel para que los gestores podamos tomar decisiones que ayuden a que nuestros pacientes tengan la mejor asistencia de calidad posible vosotros nos podéis aportar valor por vuestro carácter multidisciplinar pero también porque habéis demostrado que sabéis trabajar en equipo sois transversales en cuanto a niveles asistenciales se refiere si has desarrollado distintas actuaciones como la elaboración de guías y recomendaciones locales para el uso de antibióticos la última publicación la guía para la gestión de microorganismos multiresistentes y despreciar relevancia epidemiológica para los hospitales y centros sanitarios en 2023 la guía incluye medidas como la higiene de manos el uso de guantes limpieza y desinfección gestión de residuos y recomendaciones generales para adecuada prescripción de uso antibiótico que minimicen las resistencias a los antimicrobianos también se han realizado distintas sesiones formativas en todos los equipos de atención primaria y se van a realizar otras en colaboración con los colegios oficiales de farmacéuticos para formar y sensibilizar a los farmacéuticos de las oficinas de farmacias que tienen un contacto próximo con los pacientes se ha realizado además un importante esfuerzo en la monitorización del consumo y en la definición de indicadores que permitan detectar áreas de actuación y realizar recomendaciones específicas a todos los profesionales sanitarios seguiremos impulsando en los próximos años todas estas actuaciones así como la incorporación de herramientas de ayuda a la prescripción que permitan la selección del tratamiento más adecuado en cada situación clínica para consolidar nuestro PROA disponemos ahora además del certifica PROA que es un documento que reúne los estándares necesarios para la correcta implementación de los PROA y que nos servirá para mejorar las guías de trabajo definir las buenas prácticas que ya se están realizando y seguir impulsando esta estrategia imprescindible para mejorar sobre todo los pacientes que tenemos nosotros aquí en Aragón gracias a ECODES organizador de la jornada a todos los asistentes y profesionales implicados por vuestro compromiso y contribución a esta jornada estamos en el tiempo de actuar espero que nuestro esfuerzo conjunto conduzca a un futuro más saludable y sostenible para todos muchas gracias gracias